Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, los saludamos. Acá ustedes ven a mí, nos ven a sus compañeros, aparte está acá Tatiana, Dani Ferro y Martín Belingeri, que son los compañeros que ya cursaron el primer curso. Bueno, me alegro de que hayan andado bien en el examen, con distintas calificaciones, pero hablábamos recién de que por ahí sí, los que tuvieron la chance de venir pudieron aprovechar un poquito más y anduvieron un poquito mejor. Y Hernán y Pedro, que tuvieron que retomar el curso no sincrónico, lo tuvieron que ver en YouTube y eso, igual dentro de todo se desempeñaron bien. Así que, bueno, están todos aprobados. Bueno, vamos a empezar con este segundo curso de tractores agrícolas. Ahí está Kerin Romero. Kerin Romero, vos sí eras de Nicaragua, no, o de Honduras, de Honduras, ¿no? Buenas tardes a todos, disculpe que hasta ahorita me conecté. No señor, yo soy de Costa Rica. De Costa Rica, perdón, perdón. Tengo que repasar la geografía de Centroamérica. Disculpenme, discúlpenme. Bueno, a ver, les voy a compartir una presentación. El curso este que nos reúne hoy, que empieza hoy y que va a ser hasta este viernes, es tractores agrícolas. Acá vamos a ver, sobre todo, en este curso vamos a ver dos cosas importantes de los tractores, que son el motor y las transmisiones. Y después vamos a tener un segundo curso, un último curso que van a tener conmigo, que tiene que ver con la armonización de ese tractor con distintas máquinas y la relación de la rueda con el suelo, la importancia de la relación rueda-suelo para sacarle eficiencia al tractor cuando está trabajando. O sea que en el curso de esta semana vamos a ver, sobre todo, motores y transmisiones de los tractores. Bueno, me van a acompañar Facundo. En la última hora van a hacer siempre ejercicios con Facundo, para no hacerlo tan largo o tedioso y para que trabajen un poquito, digamos, y pongan en movimiento todas las ecuaciones que vamos a ver y demás. Y bueno, yo ahí les puse, fíjense, de lunes a viernes, el miércoles es feriado en Argentina, así que lo vamos a tomar como feriado, no vamos a dar clase. Y la evaluación va a ser, yo les propongo, hacerla la semana siguiente. El viernes de la semana que viene, así tienen tiempo si quieren de repasar un poco los contenidos, de hacernos preguntas si tienen dudas, o si quieren reforzar algo en alguna consulta también, eso manejenlo también. O sea, no tienen por qué solo esperar en estos cursos las clases presenciales o sincrónicas, sino que nos pueden pedir alguna consulta, armamos un Zoom y tratamos de resolver las consultas. Así que bueno. Bueno, yo les puse ahí, en principio, la evaluación del viernes que viene. Pero si a ustedes les queda incómodo, tienen previsto algo, bueno, lo podemos analizar. Bueno, a ver, tractor. ¿Alguien sabe? A ver, menos Dani y Tatiana, que ya saben el chiste. ¿De dónde viene la palabra tractor? ¿Se han preguntado o tienen alguna? De traccionar, sí, muy bien, de traccionar viene. Porque es lo más importante que hace el tractor, ¿no? Tirar cosas, arrastra cosas siempre, todo el tiempo. Y la última parte, tracción. Son dos palabras inglesas, tracción. Y la segunda palabra es motor. A ver si avanzamos a la siguiente diapositiva. No, está bien. Ah, esto les quería mostrar antes de empezar. Ya tienen su... Y yo les fui cargando material ahí. Material de lectura de... No todo lo que les cargué ahí, obviamente, lo vamos a llegar a ver en este curso. Pero es material que puede servirles para complementar información de la cual tengan. Así que, sí es importante que todos hayan podido entrar a esta página y puedan verla. Porque a partir de ella van a después hacer el examen. El viernes que viene, los compañeros que están lejos. Así que, si no entraron, de matricularlos. Tractor viene. Martín, que hace el tractor. Se caracteriza por el mente. Yo quedo, no sé si lo escucharon. Poder o arreglo. Yo puedo recorrer. Un cable muy usado para ganar la eficiencia. A ver, ¿y qué les parece? Si no hay tal, si hembra, por ahí. La calidad general, ¿no? Si me pierdo mucha labor, empieza a hacer decisión. La semilla, el distanciamiento. Entonces, como el avión no puede, las soluciones para el ancho. La potencia. No, que tenga más ángeles. Hay máquinas que... A ver, sí, podría ser. Un volvizador no explica grandes lanzas. Herramientas con esfuerzo, ¿no? O sea, aparte... Solo con área. Un volvizador. Está mucha gente hoy. Habla de otro, bien, ¿no? Pero pueden tirar más pesadas para que sea... Y para que no se... Entonces, atentas contra... Es una vez más pesada. De cada vez más pesada. Tintas cosas muy... Cosas muy distintas. En otras máquinas que... Cosas muy distintas. Ve, aparte, ¿qué está haciendo? Muy bien. Muy bien. Todos los elementos. O, bueno... Está moviendo. Si se da la capacidad de acción agotiva. ¿No? El tractor no está dando movimiento. Grupo de trabajo. Muchas cosas. Implica... Una de las cosas. Por ejemplo, el peso. Necesito que tenga. Tirar la pulverización. Y otra cosa de esfuerzo de tir. Hacer ruedas en un suelo que es líquido. O puede ser una otra. Y les iba a decir algo más. Hay de... No. Características. Son muy variables en lo que es agrícolas. Y bueno, en los esfuerzos. Y... Actores. Agrícolas en general que son cosechadores. Moderna. Eterno. Yo acá tengo un cuadrito. Que clasifica los motores. Fíjense. Él... Acá el compañero habló de combustión interna. A ver, vamos a ver. Motores de combustión externa. Los primeros fueron... De combustión externa. La... La máquina de... De combustión externa. La combustión... La combustible es padre. Lo vamos a ver en el motor. Externa. El combustible es cilindro, ¿no? El gente calentaba. Del... Lo transformaba en un movimiento. El motor. Se hacía fuegadera. Eso que estoy señalando. Y... La revolución de las revoluciones. De la... De la... De la... De la... De la abertura. Digamos, de revoluciones. Se cierra el paso de gas. Muy cortado acá. Yo... Y hoy a vos te escuchaba bien, Armand. Y ahora te escuchaba cortado. Yo escucho perfectamente. Yo escucho perfecto. Sigan, sigan. Me avisan por el chat. Te escucho bien. Entraba ahí. En los motores de los tractores de mecánica. A ver, en alguna imagen. La caída de... Cuando se aceleran vueltas. Tiene que reducir. Evidentemente no necesito tan... Bueno, reduzco el vapor. Cargó por algo. Digamos. Y eso fuera que entre más vapor. Que se utilizó a riesgo y demás. Y si caía en vueltas del motor. Y si... Si se iba en vueltas. La cantidad de energía. En la interna. La cuestión se realiza adentro. Y se pueden quemar dos cosas. ¿Eh? La externa. Y los motores de un gasolero. Se produce en el mismo cilindro. Ni en el carburante. Afuera. En el ciclo. Se hace fuera. Adicionalmente. De los motores. Se inyecta siempre. Se inyecta en lo que es el múcle de acción. La mezcla hay fuera del cilindro. Por eso cosa Martín. Los motores de gasol. Sediento. Cual cosa. Me gustó encender. Sin... Que por eso. O al otro. Es muy igual. En los gasoleros. En los gasoleros. El 16 a 1. A los tiempos. ¿Cuál de los parámetros de la potencia? O fuerza por velocidad. La misma potencia. Los track dance. Fundamentalmente. Para entregar ese mayor... Decías algo. Y usted. Acá. Acá arriba. Está un video. Está bien. Acá me dice. Acá me dice. Martín. Que por ahí. Ahí los escucho mejor. A ver. Pedro. Decías algo. Tiene poca velocidad. Los motores. Y la depende mucho. De la cilindrada. Va a depender bastante. Igual de la cantidad de... Exacto. Tiene una cilindrada. Importante. Pero tiene mucho par. También. ¿No? A diferencia de los motores... De los motores... De vehículos. Digamos. De calle. Que en general. Tienen poco par. Tienen más velocidad. Y menos régimen. Y... Y bueno. Y esos altos pares. Que tienen que transmitir. También. De alguna forma. Nos limitan. A que podamos balancear. Algo tan pesado. Y tan voluminoso. A alta velocidad. ¿No? En general. Se complica. Digamos. El balanceo. De piezas muy voluminosas. Y muy pesadas. A alta velocidad. Entonces. En general. Van a ver. Que los motores. Los tractores. Todos más o menos. Andan. En el mismo régimen. Y no se recurre. Digamos. A la velocidad. Para sacar más potencia. Si. Seguramente. Se recurre. Con mayor medida. A la cilindrada. Para cambiar. Distintos. Distintas gamas de potencia. Y vamos a ver. Algunas otras cositas. Hoy. Que nos ayudan con eso. A ver. Acá. Debería tener. Por último. Una. Imagen. De un motor. No sé. Cómo tengo que hacer. Dísel. De dos tiempos. De cuatro tiempos. Digamos. Mejor dicho. Cierto. Mientras que a la derecha. Está el cigüeñal. Para completar un ciclo. En estos últimos. De cuatro tiempos. Por curiosidad. ¿Se utilizó en algún momento? ¿Motores de diésel? Sí. Los hay. Los hay. Pero no es lo más frecuente. Obviamente. Sí. Sí. Antiguamente. Sí. Sí. Hubo. ¿Hubo tractores? No sé si tractores. No sé si en tractores fue común. Pero. Que hubo motores diésel. De dos tiempos. Los hubo. Bueno. Obviamente. Está bien. Bueno. Partes del motor. Ustedes. Si tenemos que mencionar las partes del motor. Para ahí el blog es la parte más voluminosa. Más importante del motor. ¿De qué se hace el blog del motor? De fundición. Fundición de acero. ¿Y qué tiene? ¿Qué lleva? ¿Qué es lo que ven? Grande. Evidente. En el blog. En el blog se encuentran los cilindros. Que son los huecos cilíndricos. Como su nombre lo indica. En los cuales va a viajar el pistón. En carrera ascendente. Descendente. Para generar los distintos tiempos. Y las carreras. Puede tener camisas postizas. Como estas que se ven acá. Que se pueden cambiar. O se pueden también. ¿Qué se suele hacer a veces? Con las camisas esas. Cuando empiezan a desgastarse. Y a ovalarse. Se rectifican. Se les vuelve a dar una forma circular. Se habla de la primera supermedida. Cuando se hace la primera rectificación. La segunda supermedida. Y se reemplazan. Digamos. También los aros. Los pistones. Por aros de mayor diámetro. Que encajen en ese blog. Bueno. Fundición de acero. Nada. Ahí están los cilindros. Con sus camisas. Por ejemplo. La culata. ¿No? Que es un elemento que tiene. Las válvulas. Fíjense. Adentro del cilindro. Igual te. En los distintos tiempos. ¿En el cilindro? Claro. Bueno. Y ahí ven arriba. La imagen de arriba. Puede ser que sean de distinto diámetro. Las válvulas. Cilindro de mucha fuerza. Las de escape siempre son más grandes. ¿No? Las de escape. Las de escape siempre son más grandes. Acá me dicen que las de escape son más grandes. A ver. ¿Coinciden? ¿Los compañeros? ¿Es muy fino? En general. En general. Está bien. Está bien. Pueden arriesgar. Total. No estamos en el examen. En general. Las de admisión son más grandes. Siempre se priorita la entrada de aire. A la salida. Siempre se priorita la entrada de aire. A la salida. Las de admisión son las más grandes. Y a veces como se ve en el videíto de abajo. Bueno. Tenemos más de una válvula por cilindro. Puede haber dos. Dos de admisión y dos de escape. Eso que se ve ahí a la derecha arriba. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué será? La junta de la tapa. Es lindo. La junta de la tapa. O sea. Un elemento relativamente blandengue. Que pueda asegurar un cierre hermético. Entre dos superficies muy largas. Muy bien. Una junta. ¿Pistón? ¿Pistón? ¿Puede ser? Fundición de aluminio, ¿no? Sí. A ver. Repítame. Por la capacidad de. El pistón, digamos, tiene que estar subiendo y bajando permanentemente. No hay que vencer esa inercia. Permanentemente está cambiando de dirección. Entonces conviene que sea algo liviar. Entonces se usa habitualmente aluminio. Puede ser que este sea un pistón. ¿Y en qué me baso para hacer esa conjetura? La cabeza tiene una excavación. Acá. La cabeza del pistón diésel siempre tiene excavada lo que es la cámara de combustión. El diésel en su compresión, digamos, llega prácticamente en la parte más alta de su recorrido, llega prácticamente a tocar la culata. Y lo único que queda es espacio prendido dentro de la cabeza del cilindro. Esa es la cámara de combustión. ¿Está bien? El pistón nastero, en cambio, va a tener la tapa acá lisa. Bueno, tiene aros, obviamente, ¿no? Y se vincula a este elemento que está acá abajo. ¿Y la biela qué es lo que hace? Bueno, ahora lo vamos a ver a la biela. Tiene unos casquillos ahí o cojinetes, ¿no? La biela. ¿Está bien? Y esos segmentos, ¿qué hacen? Esos segmentos que tengo acá, ¿qué es lo que hacen? ¿Sellado y no? Claro, hacen como un sellado, sobre todo el de arriba, se llama aros de compresión, y los de abajo rascan el aceite y la lubricación hacia abajo, hacia el cárter. ¿Está bien? Acá se han ido los tiempos recién. A ver, vamos a seguir. A ver si saben estos conceptos. El pistón va a ser una carrera ascendente-descendente, ¿no es cierto? Y la cabeza del pistón, la parte superior de la cabeza del pistón, va a ocupar, va a llegar a dos cotas extremas, digamos. La más baja se llama punto muerto inferior. La más alta se llama punto muerto superior. Y la distancia, carrera. ¿Está bien? Fíjense, si yo tengo el diámetro del pistón, y tengo la carrera, ¿qué puedo calcular de alguna forma? El volumen que va a ocupar cada cilindro, ¿no? Del motor, ¿está bien? Y fíjense que acá, en la imagen de la derecha, tengo graficado... Bueno, sería todo esto, ¿no? Con B1 tengo graficado el volumen que ocupa el aire cuando el pistón está en el punto muerto inferior. Y B2 sería el volumen que ocupa el aire cuando está en el punto muerto superior. Fíjense, la relación entre B1 y B2, que la tengo acá, es lo que se llama relación de compresión. ¿Qué es esto? A ver. B1 es el volumen de un cilindro, más el volumen de la cámara de combustión, que sería esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Y cuando está en el punto muerto superior, el aire solo ocupa el volumen de la cámara de combustión. Bcc. Entonces, tengo el volumen de cilindro más el volumen de la cámara de combustión, sobre el volumen de la cámara de combustión. Eso es la relación de compresión. ¿Cuántas veces se comprima el aire en su carrera de compresión, digamos? Cuando va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Y eso es una, decía yo, una cosa característica de los motores diésel, ¿no? Una cosa que los diferencia de los nasteros, es que su relación de compresión está en ese orden. 18 a 20 a 1. A 22 puede llegar. Bueno, acá tienen, vamos a citar el cigüeñal, ¿no? Las bielas, codado, ¿no es cierto? Tienen unos codos. A través del mecanismo S, biela. Movimiento rectilino. Movimiento rectilino. Movimiento que está en la parte que se llama, distinto dor hidráulico. Esa rueda tiene como una corona. Inercia el carinercia. O sea, abajo. Ese único tiempo pasivo, digamos. Bueno, esa es la más grande. En función de qué es. Por ejemplo, un motor y un volante mucho más grande. Tenían dos volantes. En función de la cantidad de cilindros técnicos activos, digamos. Entonces no necesito tantos pistones tenga. El motor pan, grandes volantes. Y a ese volante, contrascendente, el cigüeñal. Y eso es lo que yo le dije. Que son tan pesados. El balancear el motor de un tractor agrícola. Vamos a ver. ¿Y esa corona? ¿Para qué es esa? El gorro de arranque. Extendido del motor, ¿cierto? Volante. Bueno, ahí tiene un motor de los elementos del motor. ¿Los dos extremos se puede tomar la misma cantidad de potencia? ¿O son en ese del motor? Y de los... Sí. Vos, en general, ubicado a lo largo, ¿no? Sí. Cuando en general en un auto está... No, no, pero yo voy a... Está bien, pero... En el extremo delantero... Ahora va así en un motor. En esa posición. Les pregunto, ¿eh? ¿Por qué no está...? Una cuestión de practicidad en el momento de transmitir el motor. Sí. Pero hay una razón más importante, ¿verdad? Es el tractor. ¿Para qué? Para que sea más angosto y en los autos... Para que sea más corto los autos, por eso es transversal. Para que sea más angosto en la parte delantera y... ¿Qué es lo que me permite que sea más angosto en la parte delantera? La dirección. La dirección. Que las ruedas puedan girar en forma mayor, sin tocarse con ese motor. ¿Está bien? Siempre es así. Ahora, respecto a lo que vos decís... Bueno, siempre voy a tomar la energía que va hacia atrás, digamos... El volante va a estar en la parte trasera. Sí, sí, sí. Y adelante, vos... Es un eje, es un eje, digamos... Imaginate vos balanceado. No habría ningún problema en que esté invertido el asunto, ¿no? Pero por comodidad vos te... Habitualmente, la rueda tractiva, un motor... De un tractor diseño convencional, las ruedas que llevan tracción están atrás. No, 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 yo voy a ver cuántas potencias y adelante le puedo poner una bomba a un motor de... O un motor chico de un tractor de 80 caballos, puedo poner una bomba hidráulica acoplada en el volante delantera, ¿no? Una bomba hidráulica que vaya a absorber los 80 caballos. No, no, es que volante adelante no tenés, Martín. Pero bueno, en la corona de adelante... Sí, en la corona de adelante podemos... La energía que llega al cigüeñal, vos la podés absorber por adelante o por atrás, no hay problema. Es un eje... Es un único eje, digamos. No está partido, ni está... No, 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 en eso tú... Yo lo voy a la capacidad de... Si adelante tienen la misma capacidad de permitirlo, vos siempre es más débil. Es un único eje. Es un único eje y vos podés tomar energía adelante y atrás. Habitualmente la mayor energía la tomás de la parte posterior. Sí, sí, sí. Pero vos podrías tomar también de adelante. Habitualmente, ya te digo, adelante tenés la distribución. Porque es movimiento para todos los elementos que necesitamos. Accionar, que es yo, bomba de agua, bomba aceite, ventilador. Acá hay algo importante en el árbol de levas, ¿no? Yo tengo que mover y se ve acá, fíjense, dos árboles. Claro, unas serán válvulas de admisión, otras serán válvulas de escape. ¿Y qué relación de transmisión tiene que haber entre... Entre, claro, entre las vueltas que da el motor y las vueltas que dan cada uno de estos árboles de leva? ¿Cuántas vueltas tiene que dar el árbol de leva, digamos? No sé si escucharon acá al compañero, pero dice la mitad. O sea, claro, porque por cada dos vueltas del cigoñal, la válvula de admisión y la válvula de escape tiene que abrir una sola vez, ¿no es cierto? No sé si lo perciben a eso. Si no, nos dicen y lo paramos, lo vemos. Pero la relación de transmisión, acá se alcanza a ver una ruedita de la mitad de diámetro aproximadamente, que estas dos de acá arriba, ¿no es cierto? El número de dientes, la de arriba, que la de abajo, ¿no? ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo algo de eso en el curso anterior. Bueno, muy bien. Y también, ¿qué otra cosa tiene que estar relacionada con esto? Con las vueltas del cigoñal. ¿Qué otra cosa también cada dos vueltas del cigoñal tiene que abrir una vez? Y claro, el inyector tiene que pulmizar una única vez, por cada dos vueltas del cigoñal, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, sí, muy bien. Es lo mismo, como las válvulas tienen que abrir dos vueltas, quedan rayitas ahí, que tratan de simbolizar eso. Pero es lo mismo. Bueno, ahí tienen los cuatro tiempos, entonces, en la admisión iríamos del punto superior a la inferior, con la válvula de admisión abierta, ¿no? Y admitimos en el motor diésel solo... ¿Qué admitimos? Solo aire. Solo aire admitimos en el motor diésel, ¿no? En la compresión, el pistón, en la imagen de la derecha, va a ir de abajo hacia arriba, con las dos válvulas cerradas, y vamos a comprimir solo aire. A diferencia del nastero, admito y comprimo una mezcla, aire-combustible, ¿no? Aire-nafta. Acá, comprimo solo aire, el motor dice. Llegando al punto muerto superior, va a ocurrir la inyección del combustible, ¿no? ¿Y qué se origina ahí? La carburación, sí. Claro, la carburación se mezcla con el aire, el combustible, y el encendido se produce, entonces... ¿Por qué se produce el encendido? ¿Por una chispa? No, por un incremento de temperatura. Claro, se calentó tanto el aire, que bueno, cualquier cosa que yo meta ahí, medianamente combustible, se va a quemar. Ese es el principio del motor diésel. Que puede andar, inclusive, con aceite vegetal, ¿no es cierto? No necesito nada muy refinado. Pregunta, ¿el aire alcanza la temperatura de combustión antes de la inyección? Claro, en la compresión, vos alcanzás tanta temperatura... No, no, eso sí, pero por eso. Pero la temperatura se alcanza antes de producirse la inyección. Exacto. Sí, vos inyectás uno un poquito antes de que llegue al punto muerto superior, ahora lo vamos a ver. En realidad se inyecta un poquito antes. Y la combustión, vamos a ver, no es instantánea. No es que vos inyectás y al toque se tarda un poquito. Hay un retardo. Bueno, ahí se incrementa, producto de la combustión, se incrementa muchísimo la temperatura. Pasa de unos 500 grados a unos 2.500 grados. Y ese incremento de la temperatura también genera, ¿qué cosa? Incremento de la presión. Y la presión, fíjense, la gran presión que se produce acá arriba por el área del pistón, ¿qué me va a dar? Acá, presión por área, ¿qué me da? ¿Se acuerdan? Presión era fuerza sobre superficie. Claro, presión por área me da fuerza. Me da una fuerza que me empuja al pistón para abajo. ¿No? ¿Está bien? Me empuja al pistón para abajo. Y bueno, a lo largo de una carrera, esa fuerza por una carrera me va a dar lo que es el trabajo, ¿no? El único tiempo que me produce trabajo positivo es la expansión. Y bueno, en un último tiempo, el pistón irá del punto muerto inferior al superior con la válvula de escape abierta y sacará los, barrerá los gases de escape y ahí volverá a empezar el ciclo, ¿no? Bueno, miren, esto es un, digamos, los tres principios fundamentales de funcionamiento de los motores de combustión interna, sobre todo los diésel. ¿Cuáles son las propiedades que me permiten que funcionen? El hecho de que los gases sean compresibles me permite que, precisamente, comprimirlo, que levante la temperatura, que se genere el ciclo termodinámico ahí adentro, y eso me genera una gran presión y la expansión la termino aprovechando como trabajo, ¿no? El mecanismo que está vinculado ahí es el pistón y el cilindro, ¿no? El pistón moviéndose dentro del cilindro. Otro principio importante que nos permite comprender el funcionamiento de los motores es este, el hecho de que los líquidos sean incompresibles. Así como los gases son compresibles, los líquidos no son compresibles. Y eso que me permite a mí. Que la bomba inyectora regule en forma muy fina, digamos, en forma muy exacta, la cantidad de combustible que yo he hecho en cada momento. ¿Está bien? Como los líquidos son incompresibles, bueno, yo puedo, en función de desplazamientos, de pistones y demás, generar la dosis justa de combustible y lograr la carburación, la mezcla del líquido y el gas. Muy alta presión. En muy poco tiempo. Fíjense que la carburación en el nastero tengo todo el tiempo de adición, de compresión, ¿no? Para que se mezcle la nasta y el aire. Acá yo estoy inyectando exactamente al punto muerto superior. Tengo que lograr que eso se mezcle muy rápido. En muy poco tiempo. Bueno, la bomba inyectora, especialmente es el corazón de los motores diésel actualmente, ¿no? Permiten dosificar en forma muy exacta la cantidad de combustible y polvorizarla en forma muy fina. Vamos a ver que en los motores modernos, como un rail, se eleva mucho la presión de inyección y se afinan mucho las toberas de inyección para que, precisamente, yo logre una llovizna, una niebla, digamos, de gasoil ahí dentro de la cámara de combustible. Entonces, puedo mezclarlo en forma muy adecuada. Bueno, y el hecho, lo último, lo que vimos en el curso pasado, la estanqueidad de los sólidos, ¿no? Que los sólidos son indeformables. Hasta cierto momento son indeformables, ¿no? La biela y la manivela son sólidos, son indeformables. Entonces, gracias a eso, yo puedo transmitir el movimiento y transformarlo, como decíamos recién, de un movimiento alternativo, de ida y vuelta, en un movimiento rotativo y continuo. Estos son los tres principios fundamentales que tienen que ver con esas tres cosas. Los gases, los líquidos y los sólidos. Cómo se aprovechan en los motores. Bueno, acá tienen un videíto que les recomiendo que lo vean. Está en YouTube. Se llama así, Motor Diesel cómo funciona. Está muy clarito. Y lo pueden ver, yo recorté una partecita nomás. A ver si lo puedo reproducir. Tendré que... Empieza... Tengo un tiempo de... Por las válvulas de emisión. Solo comprimo aire, decía. La compresión genera un incremento muy bien la combustión. Entonces, cualquier cosa que yo meta ahí, se va a quemar. El gasoil. Y eso es la temperatura y, en consecuencia, la presión. En ese mismo área, es lo que me da la fuerza que me empuja el único tiempo que me genera potencia. Los otros tres me absorben el mismo tiempo. Bueno, yo tengo que sacar todos esos gases quemados. Entonces, que es la válvula de emisión. Siempre nos muera la secuencia, emisión, compresión, trabajo y escape. Bueno, después, después, si quieren, mírenlo en forma completa. Están, en ese mismo video, están todas esas partes que fuimos viendo. Vieron el block, la culata, la biela y la manivela, el cigüeñán, el volante. Está muy bueno. Bueno, en el ciclo, producto este, de todo este, digamos, movimiento de gases, de la quema de gases, se da lo que se llama el ciclo ideal. ¿Qué es lo que pasa idealmente en el ciclo? Dicen. Tienen una admisión acá a presión atmosférica, después una compresión adiabática, una combustión, una primera parte del escape que es isocórica, a volumen constante, y una última parte del escape que es a presión constante, isobárica. Este es un ciclo ideal. En el ciclo ideal se considera que se usa un gas ideal, que el gas ideal, en consecuencia, no cuesta nada introducirlo en el motor ni sacarlo. Se considera que la combustión es instantánea, que no hay retardo. En la combustión yo meto el gaso y al toque se quema. Todas cosas que, en realidad, no ocurren, ¿no? Pero, bueno, tengo una única entrada de calor y una única salida de calor, acá con el escape. Esto es adiabático. ¿Existe el motor adiabático? ¿Qué tengo que hacer con el motor permanentemente? ¿Qué es necesario hacer? Enfriarlo, ¿no es cierto? Lo tengo que ir enfriando, le tengo que ir sacando calor, ¿no? Porque si no, por acumulación, se me fundirían las piezas, por acumulación de calor. Entonces, lo tengo que estar enfriando permanentemente. Bueno, ese enfriado es sacarle parte del calor, ¿no? que podría convertirse en trabajo, sacárselo. Nada, evacuarlo como calor. Pero bueno, es necesario. Resultado de un conjunto de análisis termodinámicos y demás, uno llega a una expresión que no vamos a analizar, pero que habla de que el rendimiento térmico, fíjense, de un motor de combustión y compresión, ¿ven? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo influye la relación de compresión? Porque algo que diferencia el motor nastero y el motor diésel es la relación de compresión, ¿no? Que es más o menos del doble, decíamos, en un motor gasolero. Si yo tengo algo que es más chico, ¿no? A uno le voy a restar un valor menor, ¿no? De consecuencia, ¿qué puedo decir? El motor diésel, siempre, el rendimiento térmico que va a tener, ¿cómo va a ser? Respecto a un nastero. Mayor, ¿no? Siempre va a tener mayor rendimiento térmico un motor diésel que un motor nastero. No vamos a hacer estas deducciones, son muy largas, complejas, y no tienen sentido, sencillamente que se queden con esa idea. El hecho de mayores relaciones de compresión me lleva a mayores rendimientos térmicos. Van a escuchar, seguramente, decir, por ahí, que un motor diésel tiene más rendimiento térmico que un motor nastero. Y tiene ese porqué. Si graficamos realmente qué es lo que pasa con el motor diésel en el ciclo real, hay algunas diferencias con el ciclo superior e inferior, como pasaba en el ciclo ideal, sino que se adelanta la apertura, por ejemplo, la válvula de la emisión de escape se cierra un poquito después del punto muerto superior, y acá están las dos válvulas abiertas en un momento, ¿no? Del motor, puede ser, que haya un momento que están las dos válvulas abiertas. ¿Se llamaba ese momento como se llamaba? Martín, a ver los compañeros de allá. En el momento en que las dos válvulas están abiertas, ¿escucharon hablar del cruce de válvulas alguna vez? El cruce de válvulas se da en el momento en que ambas válvulas están abiertas. Se aprovechan la inercia de los gases de escape para ayudar a entrar los gases de admisión. Está empezando la admisión, ¿no? Y los gases de admisión a su vez que empiezan a entrar ayudan a evacuar los gases de escape remanentes. O sea, el adelanto de la apertura de la admisión es acá, el retraso del cierre de la admisión cierra bastante después que el pistón pasó por el punto muerto inferior, cierra bastante después porque todavía el gas sigue entrando, tiene inercia y sigue entrando, y acá se empieza a comprimir. Y fíjense, la inyección que en el ciclo ideal se daba en el punto muerto superior, acá en el ciclo real se da un poquito antes de que llegue al punto muerto superior. ¿Por qué será eso? A ver, yo les comenté algo recién. La combustión es un proceso como tiene un retardo, no es instantáneo, digamos, no es que yo inyecto y ya se empieza a quemar el combustible. Tiene un retardo porque el combustible tiene que, primero evaporarse, tiene que combinarse con el oxígeno, tiene que empezar a quemarse, y todo eso tiene un retardo. Entonces, para que la combustión plena esté, digamos, cuando estoy en la cercanía del punto muerto superior y aproveche toda la carrera de expansión, yo empiezo a inyectar un poco antes para que ya cuando esté cerca del punto muerto superior tenga un pico en la en la acá de presión que es lo que me va a dar el trabajo. Fíjense, acá tengo entonces un área positiva de trabajo, esto sería el trabajo, la expansión, acá tendría el escape, por acá arriba, por encima de la presión atmosférica, es decir, tengo que empujar al gas para sacarlo y por el contrario para la admisión ¿qué tengo que hacer? Tengo que como chupar, ¿no es cierto? Tengo que tengo que hacer como un efecto jeringa así, con el pistón para meterlo y todo eso me genera, fíjense, acá abajo un área negativa, ¿ven? O sea, bombear el aire, sacarlo y meterlo al de admisión y sacar el escape me genera un área negativa de trabajo. Trabajo o expansión menos el área de compresión acá. Acá tengo un área positiva ¿está bien? Y esta es un área negativa ¿está bien? ¿Con un turbo también sí es negativa en el momento de entre el turbo y el pistón ¿es negativa? Un turbo me ayuda digamos a reducir esas pérdidas de bombeo me ayuda a aprovechar siempre voy a tener exacto siempre me va a costar meter y sacar el aire ¿está bien? Pero un turbo me ayuda a reducir estas pérdidas lo vamos a ver ahora bien entonces de todo esto saco un área positiva yo esa es el área en un diagrama de presión volumen el área es el trabajo ¿está bien? El área de esta forma es el trabajo que me da el ciclo ¿eh? Bueno eso esto que tengo acá se llaman las pérdidas de bombeo estas diferencias A dice pérdidas de calor tiene que ver con ¿con qué? Con lo que decía yo de la refrigeración que hay que ir refrigerando el motor ¿no es cierto? para que no se me funda y en esa refrigeración yo parte del trabajo que podría producir lo pierdo con calor ¿eh? ¿está bien? Habían hecho unos motores de cerámica unos prototipos Toyota en su momento que trataban de parecerse a un motor adiabático es decir al ser de cerámica reducían la necesidad de refrigeración ¿no es cierto? pero bueno ¿qué problema podría haber con la cerámica? a ver ¿qué les parece? Sí en realidad no son cosas que estén sometidas a golpes ¿entendés? la fragilidad no es tanto un problema en sí porque no no son piezas que están sometidas a golpes están ahí protegidas se hacía la cabeza del pistón de cerámica y las paredes del cilindro ¿qué problema tiene la cerámica? es extremadamente dura ¿entienden? y para tallarla se necesitan cosas muy duras diamantes entonces constructivamente todavía no se ha podido resolver eso digamos pero el día digamos que yo consiga hacer un motor que no digamos no necesita refrigerarse podría el día de mañana supongamos con tecnología de materiales y demás podría mejorar mucho ese aspecto ¿no? la no necesidad de tanta refrigeración ¿no? pero bueno dos días de calor tengo bueno la combustión no es isobárica como en el ciclo ideal sino que fíjense se da una variedad de presiones ¿no? bien también porque las válvulas se suponía que las empiezan a abrir entonces para que estén superiores a veces no a la cabeza y esto sería el motivo lo que les decía yo de por qué se adelanta la inyección y no se da justo al punto porque se empieza a inyectar un poco antes aún en los motores modernos como en Ray se empieza a inyectar antes no es algo de los motores viejos nomás el avance de la inyección desde que empiezo a inyectar hay gotitas son pequeñas gotitas muy chiquitas pero son gotitas que se tienen que evaporar primero combinar con el aire empezará el frente de llama y bueno lo que busco es que tenga el frente de llama máximo cuando estoy allá en la cercanía del punto morto superior entonces para llegar a eso tengo que adelantarme con la inyección empezar a inyectar un poco antes cosa de que tenga el máximo modelo de NENFIGEN diésel simplemente la alemana que el punteado en el dibujo de la y lo dice ahí en esto pronto que se alcanza si no lo comprime afuera de la diferencia más corta porque es un astero pero en la misión adicto o en pero bien bueno y acá tienen el concepto de presión media indicada que lo van a usar después en algún problemita con Facu si yo ven el motor mío me produce una determinada un trabajo trabajando una presión variable que en todo el ciclo va variando la presión bueno si yo consiguiera un motor que trabajara presión constante y produjera el mismo trabajo que está produciendo este motor que trabaja presión variable bueno la presión en la que debería trabajar es la presión media indicada fíjense a ver si lo tengo acá está animado ahí está ven la presión media indicada sería la presión media una presión que me da este ciclo a presión variable si yo el área positiva le resto el área negativa bueno tendría un área el ángulo es la carrera la distancia entre el punto superior e inferior por la presión media indicada sería la presión en la que trabajaría el motor durante todo el ciclo y me daría el mismo trabajo que lo que me da mi motor a presión variable ahora es importante la presión media indicada porque es uno de los factores que definen la potencia de los motores de combustión interna en función de qué varía la potencia fíjense del motor de combustión interna potencia es trabajo sobre tiempo y acá trabajo es fuerza por distancia y el tiempo por ciclo es 2 sobre el número de vueltas del motor fíjense y la fuerza hoy decíamos es presión superficie del pistón y la distancia es la carrera del punto muerto inferior al punto muerto superior y acá tengo presión media indicada fíjense y superficie por carrera que me da superficie del pistón por carrera que me da el volumen del cilindro cierto el volumen del cilindro y 2 sobre n que era el tiempo por ciclo el n lo paso multiplicando arriba y me queda esto que es la potencia de un motor de combustión interna que se define a partir de esos 3 parámetros la presión que se alcanza dentro del cilindro la presión media indicada el volumen de cilindrada si yo analizo si yo pongo acá el volumen de un cilindro bueno esa es la potencia que me genera cada cilindro si tengo 4 cilindros se multiplica por 4 claramente el volumen de cilindrada y el régimen y estos 3 factores se los denomina así térmico el de la presión que depende en definitiva de la temperatura y la presión que se se juntó ahí dentro de la cámara de combustión el factor geométrico que depende básicamente de la cilindrada de la cantidad de litros que tiene el motor y el último se llama factor dinámico el régimen la velocidad que tiene es decir un motor puede ser más potente cuanto más presión se alcanza dentro de la cámara de combustión cuanto más cilindrada tiene o cuanto más régimen trabaja ¿cierto? yo les decía el factor dinámico es un factor que se usa mucho para no porque son motores pesados digamos que producen mucho par y es muy difícil hay muchas maquinarias que me exigen lo que va con toma de potencia yo ya tengo que ir a mover más constante del motor claro pero digamos las vueltas que te da el motor después como la multiplicás o la reducís a esas vueltas que te da el motor va a ser otra cosa por eso pero yo automáticamente tener un eje cargán me clava el régimen de vuelta del motor si cuando yo tengo que accionar algo digamos con la toma posterior de potencia voy a tener que de alguna forma garantizar ese régimen estable no puedo aceptar oscilaciones en el régimen pero digo las vueltas de un motor diésel de un tractor de una cosechadora de una pulverizadora difícilmente sean muy elevadas porque son motores pesados que tienen que dar mucho par y es muy difícil equilibrarlos a altas vueltas muy costoso el factor geométrico sí el factor geométrico es lo que me va a permitir conseguir motores de distinta potencia a grandes rasgos digamos yo con mayores cilindradas mayor cantidad de cilindros lo modal hoy día es un litro por cada cilindro los motores de los tractores agrícolas un litro por cilindro es lo más común es decir puedo tener pero también podría recurrir a tener mayores diámetros mayores carreras para lograr distintas cilindradas y el factor térmico vamos a ver es uno de los que más usan los fabricantes de tractores para conseguir diferentes gamas de potencia en rangos un poco más limitados en rangos grandes voy a recurrir a la cilindrada para cambiar mucho la potencia del motor y en rangos más finos voy a recurrir al factor térmico miren porque la presión media indicada o sea de qué depende la presión media indicada el volumen de cilindrada bueno obviamente les decía dependerá del número de cilindros es un factor fijo el número de cilindros de la carrera del diámetro el factor térmico fíjense de todas las cosas que dependen el rendimiento térmico indicado el aire el poder calorífico de todos estos factores depende de la presión media indicada y cada uno de estos factores vamos a ver que tiene alguna alguna cosa que podemos tocar para modificarla por ejemplo la relación aire combustible quién la va a modificar hoy hablábamos el inyector a partir del regulador ¿no es cierto? hay un mecanismo a ver o algún sensor que siente las vueltas del motor y cuando se cae en vuelta manda a inyectar más combustible lo que modifica es la relación aire combustible ¿no es cierto? mete más combustible reduce la relación aire combustible y agranda la presión media indicada ahora el motor se va en vueltas se acelera mucho cuando esclavo en la cabecera el implemento de repente se trata de ir en vuelta el motor porque se quedó sin carga bueno rápidamente el regulador siente eso que se trata de ir en vuelta el motor se abre se abre y manda la bomba inyectora ¿a qué? a meter menos combustible la relación aire combustible aumenta y la presión media se reduce o sea un mismo motor fíjense con una cilindra y un régimen modificándole la presión media yo modifico la potencia que el motor me está entregando en cada momento ¿no es cierto? para adecuarla a la potencia que me está demandando la labor en cada momento también ¿entienden? el regulador es por eso decimos siempre es fundamental en el motor de un tractor no puede faltar el regulador porque tiene que haber algo que perciba la caída de carga el aumento de la carga en todo momento y actúe bueno acá tienen un concepto fíjense después capaz que lo hacen algún problema con Facu el concepto de potencia térmica ¿y el turbo ahí en cómo el qué? dame un cachito de tiempo y vemos cómo actúa el turbo ¿perés? pero un cachitín vamos a ver que en uno de esos factores actúa el turbo fíjense la potencia térmica es un concepto teórico es decir un motor que consume todos estos litros de gasoil ¿ven? que está el consumo horario acá litros por hora si todo ese gasoil lo transformara en trabajo si lo quemo y lo transformo en trabajo ¿qué potencia me produciría? ¿entienden? entonces multiplico el consumo horario por la densidad del gasoil litros por hora me queda al multiplicarlo en kilos por litro me queda en kilos por hora ¿no? el consumo lo multiplico por el poder calorífico cuántas kilocalorías me da por cada kilo y lo multiplico por este factor que convierte Joule en kilocalorías lo divido acá por 3600 segundos que tiene la hora y me da la potencia térmica es decir ¿qué potencia me generaría ese motor que está quemando todo ese gasoil por hora? ¿entienden? si hay un concepto que es rendimiento térmico indicado que ustedes lo vieron ahí es la relación que hay entre la potencia indicada y la potencia térmica la potencia indicada es la que se produce dentro del cilindro es decir yo dentro del cilindro vimos que se genera una presión media indicada ¿no? que multiplicada por el volumen de cilindrada por el régimen me da la potencia indicada pero eso se produce dentro del cilindro ¿entienden? vamos a ver que lo que llega al cigüeñal que es lo que va a poder absorber el embrague en definitiva es un poco menos todavía pero la potencia que se produce dentro del cilindro relacionada con la potencia térmica es el rendimiento térmico indicado realmente ¿cuánta potencia se produce ahí adentro? de toda la que se podría producir si se quemara todo ese gasoil y se transformara en trabajo ¿entienden? bueno y acá está el último rendimiento que les digo el rendimiento mecánico que relaciona la potencia efectiva que realmente llega al eje del cigüeñal que va a ser la potencia por la cual se vende el tractor ¿no? la potencia efectiva la potencia máxima efectiva respecto a la que se produce dentro del cilindro que es la potencia indicada y acá la diferencia entre ambas fíjense se llama potencia de fricción ¿qué será? ¿qué diferencia puede haber entre la potencia que se produce dentro del cilindro y la potencia que llega al cigüeñal? fíjense que la diferencia se llama potencia de fricción ¿en qué se puede gastar? evidentemente la efectiva es menor que la indicada ¿no? el rendimiento mecánico siempre va a ser un número menor a 1 ¿no? puede estar en 08 ¿pero en qué se gasta la parte de la potencia que se produce en el cilindro? sí en rozamiento en rozamiento muy bien principalmente en rozamiento pistón cilindro pero rozamiento de todas las partes del motor ¿no? para mover el motor imagínense que yo decía hoy es algo pesado ¿no? es voluminoso pesado tienen que rozar todas esas partes ¿no? y aparte el motor no es que solamente tiene que rozar el pistón con el cilindro ¿no? ¿qué tiene que hacer el motor solamente va a entregar potencia ya por el embrague? hoy vos me preguntabas algo ¿no? por adelante ¿qué hacía? ¿y de la cadena? sí tengo que la refrigeración tengo que mover el ventilador de la refrigeración la bomba de agua la bomba de aceite mover todas esas cositas también se va a comer parte de la potencia que se produjo ahí dentro del cilindro ¿entienden? no es que toda la potencia que se produce dentro del cilindro llega al eje del cigüeñal no, una parte la tengo que descontar ¿eh? y siempre la va a consumir el motor esa se llama potencia de fricción ¿eh? la efectiva bueno puede ser la podemos definir entonces como presión media efectiva ¿no? que será menor a la indicada fíjense la diferencia entre indicada y efectiva está dada por la presión ¿no? la cilindrada y el régimen no se modifican y a ver si tengo acá bueno el producto rendimiento mecánico por rendimiento térmico indicado me va a dar el rendimiento global yo podría eso me relaciona la potencia efectiva con la potencia térmica y acá está lo que decía recién Martín a ver yo le decía recién que la relación aire-combustible ¿quién la modifica? para obtener distintas presiones medias en función de la demanda de carga había un elemento que la modificaba que era el regulador ¿no? el regulador de la inyección ¿está bien? y acá él me preguntaba ¿dónde actúa el turbo? ¿sobre qué parámetros de todos estos va a actuar el turbo compresor ¿no? o turbo alimentador ¿qué les parece? ¿qué podrá mejorar de todos estos aspectos el turbo? la densidad más que la densidad la volumétrica rendimiento volumétrico es la cantidad claro el rendimiento volumétrico la cantidad de aire que entra respecto a la que debería entrar te aumenta mucho el rendimiento volumétrico el turbo la densidad también porque lo aprieta un poco al aire ¿no? pero producto de que lo aprieta al aire el turbo ¿qué se genera en el aire? lo calienta dice acá el compañero y si lo calienta claro hay otro aditivo que se le agrega a los motores que es el post-enfriado intercooler ¿no es cierto? que lo enfría y al enfriar ¿cuál de estos parámetros mejora mucho? la densidad la densidad del aire es decir si yo tengo que decir bueno ¿cuál de estos modifica cada cosa? bueno el turbo modifica la densidad del aire también pero sobre todo modifica el rendimiento volumétrico ¿no? la densidad del aire es modificada por el cooler cuando vos lo enfrias lo podés hacer más denso ¿no? ¿está bien? y el regulador actúa sobre la relación aire-combustible entonces fíjense con estos tres mecanismos en definitiva estas tres cosas un fabricante de motores puede lograr motores de distinta gama de potencia aquello a un motor lo hace aspirado ¿no? o sea no tiene ni turbo ni cooler al mismo motor le pone el turbo bueno consigue un incremento de la potencia por ese mejora de rendimiento volumétrico y a ese motor además le ofrece también con cooler y consigue una segunda mejora entonces consigue con un mismo bloc del motor tres motores de potencia distinta ¿entienden? modificando aspectos muy chiquitos que constructivamente no le implican grandes gastos siempre se dice que modificar el bloc digamos en definitiva implica una modificación en la matricería de ese molde y demás de esos blocs y es algo bastante costoso en cambio agregar esto es algo muy simple mecánicamente ¿y la relación de compresión dónde modifica? la relación de compresión acordate va a ser fija para un motor dado que vos tenés por eso pero hay distintas relaciones de compresión en distintos motores claro te mejora el rendimiento térmico ¿te acordás? que hoy veíamos como te que habíamos llegado a esa deducción que estaba abajo dividiendo y te mejoraba el rendimiento térmico lo comparábamos con un motor mastero digamos para hacer una ¿está bien? pero bien bueno fíjense acá tienen una ahora ya hacemos un descansito acá tienen una un diagrama que les indica bueno esto sería la potencia térmica quemo un litro de gasoil con una determinada cantidad de aire y eso me podría dar esta potencia térmica ¿cierto? ¿está bien? bueno pero ¿todo eso va a llegar al cigüeñal? no fíjate algo lo voy a tener que refrigerar al motor y algo se va a ir también los gases de escape lo que se va a terminar produciendo dentro del cilindro en definitiva es esto un 42% de esos 10 kilogramos esto es un motor tradicional digamos pero además eso es lo que se produce dentro del cilindro la potencia indicada 42% además tiene que rozar el pistón con el cilindro tengo que mover todas las bombas todo lo demás con suerte en un motor de regulación mecánica ese porcentaje va a estar en un 33% un poco más de 30% o sea un tercio de toda la potencia que podría generar es lo que consigo en definitiva en un motor de regulación mecánica en un motor de regulación electrónica con todas las mejoras que se han hecho se ha conseguido mejorar mucho el rendimiento térmico y bueno llegamos a esos valores fíjense es un montón de 33% a pesar de 42% es un montonazo pero eso ha implicado algunos problemitas que vamos a ver después a ver cómo sigue esto ya creo que estamos corriendo bueno acá tienen fíjense variar la presión media a partir de algunos de estos parámetros que hablábamos recién variando la la relación aire-combustible el rendimiento volumétrico con la densidad puede conseguir grandes variaciones digamos en la potencia variando eso a diferencia de no el régimen no es una una carrera común digamos de los fabricantes de motores ya les digo de tractores apostar al régimen el régimen actualmente va a ser acotado fijo en la medida que me voy a regímenes altos pierdo mucha mucha eficiencia bueno hacemos un pequeño recreo acá ¿les parece? para no negotarlos tanto perfecto el agua el mate Telmo ¿me escuchás mejor así? ahora ahora sí te escucho ahora te escucho Hernán cambié de computadora no se escuchaba yo los escuchaba bien pero se trababa todo sí a mí se me cortaba pero dudaba de si era por por mi conexión era mi computadora era mi computadora que ya está muy cansada apagué la cámara ahora voy a prender la cámara la cámara me absorbe muchísimo puede ser sí sí bueno me parece que era mi computadora que andaba sí ahí te sigo escuchando capaz que quién sabe esas cosas que uno nunca va a saber cuál es el problema bueno hacemos un pequeño recreo perfecto cómo me escucharon ahí a ver del otro lado se escuchaba bien se cortaba avisa el Messi y se llega a cortar se escuchaba perfecto bien buenísimo buenísimo eso es importante porque si no se complica mucho si se escucha tengo bueno barro barro chicos bueno otra cosa que pueden hacer yo por ahí a veces no los escucho pero si si quieren preguntar algo y eso ahí veo que pusieron en el chat cosas y yo no las vi nunca las cosas ahí está claro estaban respondiendo vi el segmento está bien está bien estaban ahí vi que Kirin estaba respondiendo algunas cosas está bien bueno bueno muy bien bueno vamos a empezar a verles decir algunas algunos de los sistemas más importantes en cuanto a la prestación de los motores y que nos puedan permitir explicar algunos algunos fenómenos algunos comportamientos de los motores vamos a hacer hincapié sobre todo a la limitación de aire y combustible que son los más importantes no porque los otros no sean importantes sino que son los que más definen la prestación de los motores a ver que consigue esto bueno ahí fíjense que interesante esto en la cuenta que se hace ¿no? bueno primero el hecho de el trabajo agrícola habitualmente implica eso ¿no? el trato se tiene que mover en un ambiente a veces muy sucio ¿no? muy provodiente ustedes cuando van a cambiar el filtro de aire del auto lo primero que le preguntan es si anduvieron en tierra ¿no? anduvieron en ruta y ahí cambia mucho el asunto bueno el tractor lo más habitual es que anden en el suelo agrícola ¿no? y muchas veces anden en ambientes polvorosos bueno y en definitiva nada eso de ese aire hay que filtrarlo ¿no? no puede entrar así sucio al motor porque la vida útil se termina muy rápida y fíjense lo guaso de la cantidad de litros por hora ¿eh? que está consumiendo ese motor ¿de dónde viene esa cuenta? fíjense 4 litros será un motor de 4 cilindros de 1 litro cada uno ¿no? no es un disparate lo que estamos planteando claro y 1000 ciclos por minuto dice ¿está bien? ¿1000 ciclos por minuto? ¿qué cuentas? ¿qué se está suponiendo hay 1000 ciclos por minuto? 2000 RPM claro el régimen de gira de motor es 2000 vueltas por minuto entonces hará la mitad de los ciclos en ese minuto son 4000 litros por minuto ¿no es cierto? ¿está bien? es correcto ¿no? ¿y cuál es ese? y ¿se llega a 270.000 litros por hora? ¿qué tengo que hacer? 270 metros cúbicos está bien es aire ¿no? pero por hora ¿no? en una hora 270 metros cúbicos de aire tienen que pasar por el filtro ¿no es cierto? es disparate ¿no? de aire si hacen 40 digo 4000 por 60 le da en vez de 270.000 litros le da 240.000 litros igual es una bestialidad ¿eh? es muchísimo el aire que se debe filtrar ¿no? y la importancia del filtrado yo les decía porque bueno si llega a entrar esa mugre al pistón al cilindro ¿qué pasa? ¿qué pasa? claro se forma digamos la materia mineral digamos del polvo ese si es orgánico capaz que se puede quemar digamos dentro del pistón pero si es materia mineral se forma con el aceite la lubricación una pasta esmeril ¿eh? y el continuo ir y venir del cilindro bueno termina obviamente rayando las camisas ¿eh? desgastándolas y o sea que es importantísimo el filtrado ¿eh? bueno acá tienen unos gráficos que les indica el tema de cómo trabajan los motores diésel la cantidad por cada kilo de combustible ¿no? esa es la como dice ahí la relación teórica ¿qué es eso? bueno en condiciones ideales un litro de gasoil necesita 15 kilos de aire kilos estamos hablando ahora ¿no? no litros la cuenta que hacíamos antes era litros 15 kilos de aire por cada kilo de combustible ¿eh? eso sería lo que se necesita en teoría en general se trabaja con mezclas pobres se dice en los motores diésel ¿qué es esto? en definitiva bueno no le meto más aire que esos 15 kilos ¿eh? encima de 15 ya hay exceso de aire bueno qué sé yo si en vez de 15 meto 30 y bueno fíjense acá otra cosa combustible puedo inyectar yo puedo vieron que hoy hablábamos de la relación aire combustible para conseguir distintas presiones medias en función de la demanda de potencia inyectar yo ¿es todo lo que quiero o tiene un límite? a partir de 40 entre 40 y 50 está el límite más de eso no puedo inyectar ¿eh? 40 miligramos ¿qué dice ahí? no sé si va en la unidad ¿miligramos? por ciclo por cada litro es decir vos podés echar como mucho podés variar la cantidad de combustible pero como mucho tenés que estar en 40 45 miligramos por cada litro y por cada ciclo es decir por cada vez que echás la bomba inyectora no debería inyectar más de eso obviamente son 2 litros podés echar podría echar 90 ¿no? pero si es un pistón de un litro no más de 40 entonces tengo un límite no es que puedo ir todo lo que quiero con la bomba inyectora a echar la cantidad que quiera porque encima de eso ya no se no es humo o sea el humo en definitiva es combustible que no se quemó ¿no es cierto? bueno y eso me limita fíjense también a la presión media que puedo alcanzar si yo me digo bueno no puedo aspirar a presiones medias mucho mayores a 7 bares ¿está bien? es decir no puedo aumentar indefinidamente ese término a partir de la bomba inyectora ¿está bien? todo tiene su límite bueno filtrado de aire básicamente tiene dos sistemas no nos vamos a meter en esto pero uno es en húmedo y generan los tractores más antiguos y esto implicaba tener un tazón de aceite adicción y en definitiva se pegaran a la cosa implicaba que el filtro necesariamente tenía que estar con el aceite que estuviese horizontal hoy día en general todos los tractores en cualquier posición en cualquier lugar del motor que quede cómodo alguna cosa que tendrá en cuenta el fabricante ¿qué será? ¿qué les parece en esto de la entrada del aire? ¿será conveniente de que haya muchos codos curvas y demás? o eso me puede perjudicar en algo el conducto de admisión digamos claro exacto en la medida que yo le pongo más longitud a la cañería más codos más cambios de sección estrangulamiento y demás implica va a influir digamos se acuerdan esas pérdidas de bombeo bueno las voy a hacer más grandes las pérdidas de bombeo voy a tener que gastar más energía en bombear el aire entonces siempre se trabaja en el diseño de esto en tratar de hacer recorridos largos lo más cortos posibles que tengan menos codos y demás obviamente es nada un mantenimiento una limpieza una verificación de que esté sano ¿qué pasa si no lo limpio al filtro? piensen en esa curva de rendimiento del ciclo real que tenían las pérdidas de bombeo si yo la presión de vacío claro la succión que va a tener que hacer el motor para aspirar el aire va a tener que ser mayor va a gastar más energía para meter el aire para hacerlo pasar con un filtro tapado ¿no es cierto? entonces nada cuestiones de la de la práctica diaria nos llevan a que bueno no solamente es cuestión de diseño sino cuestión de mantenimiento del motor también ¿no? el hecho de me puede permitir digamos muchas veces se habla de ahorrar combustible ¿está bien que se diga ahorrar combustible si yo mantengo el filtro limpio ¿me puede permitir ahorrar combustible? ¿qué les parece a ver respecto a un filtro limpio respecto a un filtro sucio? la mezcla como usted decía va a estar siempre en la relación combustible de aire va a ser más alto en la medida que yo tengo más dificultades para meter aire va a entrar menos aire y probablemente se queme menos del combustible que yo estoy inyectando por falta de aire ese día ¿cierto? y eso me llevaría a un consumo mayor digamos o no aprovecho tanto el combustible que estoy metiendo que estoy pretendiendo quemar ¿no es cierto? porque parte se me va no quemado entonces cuestiones de mantenimiento son muy importantes y siempre remarcábamos en los cursos y charlas de extensión que damos esto el mantenimiento constante de todos estos sistemas ¿no? para mejorar la eficiencia y la vida útil además ¿no? hay lugares en que llegan motores escuchados de motores apunados ¿han escuchado hablar de motores apunados? ¿qué puede ser un motor apunado? a ver ¿qué les parece? sí pero ¿por qué? ¿qué te imaginas un motor apunado? no no necesariamente que el apunamiento es característico de qué de la altura claro se van a Jujuy ¿no es cierto? a una provincia así de gran altura y los motores se apunan como las personas digamos les falta aire para quemar el combustible que a la altura del mar capaz que no tendrían ningún problema ¿no es cierto? y a veces las soluciones ¿qué pueden encontrar como solución para evitar el apunamiento? acá dice un compañero sacarle el filtro de aire ¿no? porque el filtro es una restricción definitiva al aire yo le saco el filtro y el aire pasa pasa más fácil ¿no es cierto? pero es un arma de doble filo enorme ¿no es cierto? o sea todas esas partículas les decía yo de arena de acilla y eso van a formar rápidamente una pasta esmeril que que va a ensuciar el azúcar no nada lo que podemos hacer por ahí es mantenerlo mejor al filtro ¿no? hacerle el recambio más mantenerlo siempre limpio y demás y quizás no trabajar con el motor tan cargado ¿no? o sea darle un poco de revancha pero nunca nunca le sacaría el filtro no sé acá si se va a ver hay un videíto que lo pueden encontrar así y le importa no sale tendría que cambiar el puntero ¿cómo sería acá? opción de flecha no ¿cómo sería? para volver a ah no era escape ¿no? escape nada es un muestra cómo entra todo el aire sube parte externa digamos y bueno trae distintas partículas microcomáticas y en materia orgánica no y bueno nada revisar no solamente el filtro sino muchas veces perfectamente unir acá está lo que les decía esta admisión esta succión que tengo si lo ven ahí los compañeros volvemos al mentero esto que era la succión de la admisión ven que se produce en la aspiración bueno esto se haría en el aire entonces eso me genera en definitiva mayores pérdidas de bombeo más costo esto también se puede en el diseño también yo les decía curías muy largas muy acodadas llevan a tener en ese sentido bueno y acá está lo que hoy comentaban ustedes se anticipaban el tema del turbo es un invento muy viejo el turbo fíjense de 1900 el comienzo de 1900 y una necesidad para resolver el problema de los de los aviones digamos que a mucha altura perdían digamos capacidad de vestida de aire por una atmósfera menos densa entonces bueno y se usó mucho eso en la primera guerra mundial el turbo pero bueno no fue muy incorporado en los motores de los tractores y demás hasta una época determinada de la historia que se empezó a usar de manera muy frecuente a ver qué les parece el turbo permitía meter más aire en el cilindro ahora vamos a ver cómo trabaja y demás pero se volvió relevante en la década del 70 cuando fue la crisis del petróleo vieron que se encareció mucho el petróleo entonces dijeron bueno cómo podemos hacer para ahorrar combustible ¿no? bueno y se se empolvó esta idea que era muy vieja era de 1900 prácticamente el turbo es eso en definitiva que recibe con otra turbina de este lado que motora y esta sería la turbina conducida ¿no? esta turbina mete el aire a presión dentro del cilindro ¿no? se dice que se consigue una sobrepresión de una atmósfera es decir a la atmósfera los motores aspirados se habla de motores atmosféricos digamos trabajan a una atmósfera con el turbo se consiguen dos atmósferas de presión ¿no? o sea una atmósfera de sobrepresión y bueno y acá muestra en definitiva que se recupera parte del movimiento de la turbina bueno nada un dibujo del turbo un turbo de geometría fija rueda solito es movida por los gases de escape y la admisión comprime el gas en la admisión y eso gira fíjense lleva acá es importante la lubricación en el turbo ¿qué les parece? a ver es un eje que tiene rodamiento les decía yo ¿y por qué se caracteriza el turbo? girar altísimas revoluciones dice acá Martín ¿están de acuerdo ustedes? ¿tienen idea cuánto gira el turbo? gira 20.000 15.000 RPM 15.000 o 20.000 revoluciones dice acá Hernán 2.000 giraba el motor decíamos 2.000 vueltas por minuto el motor Hernán está diciendo 15.000 o 20.000 revoluciones giraba hasta 100.000 vueltas por minuto es decir un régimen realmente muy muy importante entonces obviamente para que eso funcione bien no se agarre y demás tiene que estar bien lubricado el principal caudal de la bomba aceite tiene que uno de los principales destinos es el eje del turbo y también trabaja altísimas temperaturas es cierto y bueno entonces consejos en el uso del turbo a ver si han escuchado alguna vez mantener el motor de pararlo muy bien para bajar el régimen de vuelta no acelerarlo volucamente cuando se arranca no acelerarlo volucamente es la última parte de ese hidráulico que se publica claro acá el compañero dice no acelerarlo mucho ni cuando lo arranco ni cuando lo apago porque se me queda sin lubricaciones en esos momentos en los que no tienen lubricación en el turbo y bueno ahí se puede dañar entonces sí acelerarlo sobre todo cuando lo arranco es muy común acelerarlo fuerte sobre todo cuando vieron que cuesta prenderlo en invierno al motor cuando nota que empieza a arrancar le pega una acelerada para asegurarse de que no se le apague y bueno en ese caso es una macana pero bueno deberíamos tratar de no acelerarlo mucho ahí tienen una de escape una compresora se gana agua y se me producto de acá tienen el eje puede girar hasta superior y además está a alta temperatura que era lo que decía Martín entonces al encender el travector nada se debe no se debe acelerar mucho y se debe dejar un tiempo digamos sin que trabaje y en lo posible no muy acelerado también antes de apagarlo para que para que termine de frenarse sin problemas de lubricación y abajo que es lo que tienen a ver el intercambio claro claro producto de la compresión del turbo acá el aire se calienta cuando yo comprimo el aire se calienta como habíamos hoy en el ciclo diésel digamos interno comprimimos algo y producto de eso se calienta y ese aumento de la temperatura en el gas en la admisión genera en definitiva una pérdida de densidad y una pérdida de densidad me implica que si yo estoy metiendo un volumen determinado de aire bueno la masa de aire es menor que si tuviese más densidad el aire ¿no cierto? entonces muchas veces en el circuito de admisión se les baja una mejora la densidad y se consiguió una mejora mayor aún entonces de la ¿por qué en los motores tubos se cambia la tapa de cilindro distinta la tapa de cilindro ¿trabaja más temperatura el motor con tubos? a ver ¿qué les parece? acá me pregunta me dice Martín que nota que puede haber alguna pequeña modificación en general no es lo más común te diría yo motores aspirados que los transforman en turbo hay que hacer una modificación en la tapa ¿qué pasa si yo lo uso? ¿qué va a lograr el turbo en definitiva? más presión y más presión implica más temperatura en definitiva es decir va a estar más sometido un motor con turbo siempre decimos va a estar más sometido a mayores esfuerzos y demás es decir ¿qué va a cambiar en definitiva? va a ser más trabajo en menos tiempo te va a dar más potencia más potencia quiere decir el mismo trabajo en menos tiempo la presión en la cabeza del pistón va a ser mayor sí y además también ese mayor trabajo en menos tiempo ¿a qué te lleva en definitiva? o sea los motores hacen su trabajo tienen su vida útil y si vos haces el mismo trabajo en menos tiempo ¿a qué te va a llevar? a un desgaste más apresurado el motor respecto a un motor aspirada siempre va a estar más sometido un motor con turbo un motor con turbo intercúle también más sometido todavía en la medida que yo mejoro el rendimiento térmico ¿se acuerdan? la presión media indicada mejoraba ¿eh? ¿hay algo en el chat todo? ah levantó la mano ah bien a ver Ricardo vos querías decir algo sí doctor una consulta le le entendí que el turbo duplica la presión del aire que ingresa al cilindro comparado con un motor de aspiración natural claro de una atmósfera a dos atmósferas es correcto es correcto ¿y el oxígeno se pudiera decir que también se duplica en esa relación? no te puedo asegurar que la masa se duplica sí aumenta muchísimo el rendimiento volumétrico y vamos a ver que en términos de potencia eso no va a implicar una duplicación de la potencia ni mucho menos va a mejorarla se habla de un 15 a 20% de las mejoras de la potencia pero sí aumenta la presión y con eso la masa de oxígeno seguro el rendimiento volumétrico lo mejora claramente es correcto ahora lo otro el turbo el intercooler que así como ahorita mencioné de 10 o 15% incremento de potencia por ponerle un turbo compresor a un motor ¿qué porcentaje le incrementa en potencia el intercooler? sí ahora lo vamos a ver en una imagen si querés pero más o menos otro tanto podés llegar a lograr un aumento del 40% entre las dos cosas entonces un motor de 100 caballos aspirado lo podés pasar a 115 120 con turbo en ese orden vamos a ver que va a haber variaciones no siempre es constante esto en función del rendimiento volumétrico y demás son como bombas los turbos son como bombas que tienen su máximo rendimiento a un determinado régimen entonces por debajo por encima de ese régimen ya no trabajan tan bien y no se consiguen mejoras tan grandes entonces en función de donde el fabricante ubica la mejor prestación de turbo es que se bueno acá tienen dos imágenes fíjense qué diferencia hay entre estas dos imágenes a ver esto es francés yo los pongo en un intercambio refrigerado o sea un intercambiador con agua y otro con aire puede ser por aire o puede ser por agua o con líquido refrigerado es un radiador ¿no es cierto? un radiador algo que le hago pasar aire o agua y eso enfría el aire que viene del turbo que viene caliente había alguna imagen acá está ¿ven? un motor estacionario bueno sí puede ser motor estacionario ¿por qué decís? porque en un tractor tener agua para enfriar el aire ya se me va a complicar bueno pero puede ser un derivador qué sé yo no sé qué estás pensando pero es un radiador de agua es decir que en vez de usar aire usar agua para enfriar el aire en un tractor ¿dónde mando esa agua caliente? ¿con qué le esfría el agua que sea caliente? ¿por dónde la hacés circular? decís vos no, no una vez que se me calentó el agua ¿con qué le esfría? en un motor estacionario puedo tener un impacto radial entre camillas como se usa en un tanto sí sí bueno no me lo había preguntado pero bueno puede ser habría que ver ¿cómo esfrío el cambio en un radiador por aire es un flujo de aire es un flujo de aire un ventilador puede ser tendría que verlo bueno fíjense acá tiene una idea de la de la variación de temperatura que se consigue con el cooler ¿eh? más o menos se reduce a la mitad dice la la temperatura y eso podría llegar a duplicar la densidad del aire pero de vuelta el intercambiador de calor después de la compresión ¿no? después que el aire se comprimió sí van a encontrar distintos valores ¿eh? no lo tomen no lo tomen como valores fijos pero esto sí fíjate 140 a 70 si duplica la densidad del aire ¿qué pasa? y se incrementa la presión se duplica la presión se duplica la presión también interesante acá había un videíto pero era muy simple a ver no, es que Telmo y una pregunta ¿por qué los los tractores no usan turbos accionados por correas? a ver esto pide perdón Hernán ¿eh? no, no está bien a ver Hernán repetime ¿por qué los tractores no usan turbos accionados por correas como hay en algunos vehículos nasteros que usan turbos con correa o son menos eficientes que uno accionado por los gases de escape yo no he visto nunca en los motores de los tractores turbos accionados siempre pero aparte accionados por correas decís vos claro hay muchos vehículos que tienen el turbo accionado por una correa digamos por una polera la turbina no es movida por el gas de escape sino por una correa me imagino que deben ser menos eficientes o menos abulsiones pero si se ve bastante hasta ahí con motores eléctricos pero capaz que son menos eficientes acá vos lo que buscás acordate ese gráfico que vimos al comienzo es recuperar la energía de los gases de escape viste a la correa esa vos la tendrías que accionar de alguna forma sacar la potencia de algún lado acá vos estás aprovechando con el turbocompresor estás aprovechando la energía que viene de los gases de escape no recuperás energía de esa forma serían más eficientes que estos de correa claro es energía que estás perdiendo sino por el gas de escape ¿estás bien? ¿entendés? bueno acá nada mostraba era un videito del turbo mostrando cómo funcionaba tengo el escape y y la admisión y el enfriado ahí tienen el intercambiador intercambiador de calor vos enfriado y acá está lo que decía vos preguntás Martín esto o Ricardo era el que preguntaba el incremento de potencia acá era Ricardo ¿ves? acá tenés esta sería la curva de potencia de un motor aspirado digamos que no tiene ni turbo ni intercambiador vos le pones el turbo y conseguís esta mejora ¿no? llevás toda la curva para arriba llevás toda la curva para arriba y fíjate que habla de un incremento de X cantidad de caballos o kilowatt lo mismo acá habla de 15% y acá en la última curva de arriba punteada es con turbo y pos enfriado ¿no? o sea lográs una mejora adicional y fíjense 15 tengo y acá tengo 21 y esto me suma ¿por qué dice 40 acá? a ver a ver Martín ¿por qué dice 40 ahí? ¿por qué 15 más 21 me da 40 acá? con el turbo consigo 15% mejora con el posenfriado 21% y acá me dice 40 si 15 21 me suma 36 ¿por qué un 21 del 15? muy bien es un 21% más de este que ya había mejorado un 15% o sea eso me da se hace en el 120% el 121% de 22 respecto a 19 con 3 27 son 40% tengo una mejora inicial de 15% y sobre esa mejora tengo una mejora adicional de 21% sí muy bien muy bien pero ven son valores y son valores tentativos no los tomen como valores fijos o sea puede variar esto de un motor a otro de un diseño a otro pero son cosas que los fabricantes yo les decía hoy bueno yo puedo tener un motor aspirado el mismo motor con turbo y el mismo motor con turbo y pos enfriado y tengo tres gamas de potencia distintas Perkins en su momento hacía esto digamos tenía un motor aspirado un motor con turbo y un motor con turbo y pos enfriado y a su vez al mismo motor aspirado de fábrica le hacían la primer supermedida en los cilindros ¿no es cierto? los hacían más grandes a una gama de motores y también tenía con eso lograba una segunda cilindrada ¿no? con el mismo bloc lograba una segunda cilindrada y con esa segunda cilindrada también lo mismo aspirado con turbo y con turbo y pos enfriado entonces con un mismo motor tenían seis gamas de potencia distintas ¿entienden? entonces son cosas que muy frecuentemente recurren los fabricantes para lograr sin cambiar la matricería del motor un motor de distinta potencia aparte es mucho negocio digamos el motor el tractor agrícola siempre valió por los caballos de potencia que tiene el motor entonces ustedes tradicionalmente el caballo valió en el orden de 300 a 400 dólares en el tractor agrícola y ustedes consiguen con un turbo fíjense de 100 caballos pasarlo a 115 caballos es decir le aumentan la potencia a 15 caballos a un motor de 100 15 por 300 le da 4.500 dólares le sacan por ponerle un turbo ¿no? recuerdo que la juría siempre decía que el costo de un turbo al al comprarlo en cantidad con el costo de un solo caballo o sea con 300 dólares se compra un turbo y se lo suelda ahí al motor con operarios y con eso ya pagaste le ganaste al motor 4.500 dólares fue una cosa menor ¿no es cierto? con el poden friado otro tanto digamos así que es forma digamos de tener distintas gamas de potencia y de tener más plata también con el mismo motor ¿no? con el mismo tractor bueno ¿esto qué es? turbo de geometría variable ¿qué será esto? a ver ¿para qué será? tiene como unos álabes ahí la turbina de escape a ver si lo tenemos acá variable obviamente ¿no? movimiento a un rebajo en los turbos viene a ese régimen y por geometría variable para álabes de manera amplia referida a los motores modernos geometría variable que maximiza la entrada de aire al rendimiento volumétrico bueno ahí está el rendimiento volumétrico ¿ven? depende de muchas cosas ¿no? obviamente la densidad del aire del diseño de los conductos en los codos les decía yo lo largo lo lo intrincado que sea todos los elementos que tengan que ver con la con la restricción del aire los filtros y demás ¿eh? y fíjense la densidad ¿de qué depende? la masa de aire que pueda entrar depende del volumen del cilindro de la densidad del aire esto lo mejoramos mucho con el cooler decíamos y el número de tiempos activos ¿no? ¿y de qué depende? de la presión y la temperatura ¿no? si yo aumento la presión consigo aumentar la densidad del aire pero si aumenta la temperatura ¿qué pasa con la densidad? se me baja ¿no es cierto? entonces bueno sobre esto actúa el cooler y también actúa sobre esto el turbo aumenta la presión ¿cierto? ¿está bien? bien bueno fíjense acá tengo esta expresión que me dice bueno el fluido en la medida que en un motor aspirado siempre el rendimiento volumétrico va a ser un valor menor a 1 ¿no? en un motor con turbo ¿qué les parece? ¿cómo será el rendimiento volumétrico? si yo al aire en vez de meterlo a una atmósfera lo meto a dos atmósferas meto más aire de lo que realmente entraría en ese motor ¿entienden? a presión atmosférica ¿eh? porque lo estoy comprimiendo ¿eh? alcanza valores mayores a 1 en el rendimiento volumétrico en motores con turbo bueno influye el diseño y obviamente el diseño influye en esto en las pérdidas de carga ¿no? ¿qué será esto? esto tiene que ver con Reynolds ¿se acuerdan los fluidos circulando por cañerías? el agua el gas es un fluido también el aire ¿no? ¿cómo son las pérdidas de carga? proporcionales ¿a qué? fíjense a ver si lo ven acá ¿L qué será? la longitud de la cañería ¿no es cierto? la longitud de la cañería de o sea cuanto más largo es la cañería más pérdida de carga va a tener ¿eh? más le va a costar entrar al aire el diámetro ¿cómo influyen? cuanto más diámetro ¿esto qué será? gama la rugosidad de las paredes ¿eh? cuanto más rugosas son más pérdida de carga tengo ¿no? ¿y N qué será? ¿con qué tiene que ver N? no, con el régimen con la velocidad pero fíjate que con la velocidad influye al cuadrado el rendimiento las pérdidas de carga ¿no? es decir cuidado con la velocidad cuando yo trato de ir muy rápido con el aire se incrementan muchísimo las pérdidas de carga por eso es muy difícil ¿por qué pasa más turbulento? claro pasa de fluido lineal a turbulento todo eso ¿se acuerdan? Reynos entonces cuanto guarda con la velocidad siempre el rendimiento volumétrico máximo va a estar muy alejado de la zona de trabajo más habitual de los motores va a estar muy cerca de lo que se llama régimen de par máximo pero vamos a ver más adelante bueno, ahí está recordando en el rendimiento volumétrico influye mucho el turbo y en la densidad influye mucho el turbo el cooler perdón y el turbo también y bueno el regulador me va a modificar sobre todo la relación aire-combustible acá tengo el rendimiento volumétrico en función del régimen yo les decía el máximo rendimiento volumétrico siempre se va a dar acá el régimen de par máximo se llama mañana vamos a ver un poco las curvas y vamos a retomar esto no se produce alta o régimen el máximo por debajo de este régimen ya empieza a ser negativo el cruce de válvulas ¿se acuerdan? el cruce de válvulas que estaban las dos válvulas abiertas bueno, ese cruce es bueno cuando el motor está girando rápido cuando gira muy lento se vuelve negativo y me hace caer el rendimiento volumétrico máximo se alcanza acá lo que se llama par máximo ya lo vamos a ver bueno vamos a hablar un poquito a ver ahora de alimentación de combustible estuvimos hablando de alimentación de aire ¿esto qué será? a ver si entienden este gráfico esto de vuelta en francés PMH es punto muerto superior acá sería el punto muerto superior acá dice hay avance de la inyección o sea en vez de inyectarse en el punto muerto superior se empieza a inyectar unos grados antes de llegar al punto muerto superior entonces el avance de la inyección después del punto muerto superior ¿y esto qué es acá? de IA del aire de la inyección de inyección y de autoinflamación ¿qué sería? el retardo muy bien de la combustión ¿no? es decir desde que yo inyecté empecé la inyección hasta que se empieza a quemar el combustible hay un retardo no es instantáneo el asunto ¿no? estamos hablando de eso entonces fíjense yo con eso consigo que bueno la combustión empieza un poquito antes el punto muerto superior fíjense cómo cambia la presión cuando se empieza a quemar el combustible acá ¿ve? la curva que viene con esta pendiente y cuando se empieza a quemar bueno levanta la presión rápido ¿no es cierto? este pico decíamos hoy de presión un poquito después de alcanzar el punto muerto superior ¿no? el hecho de que la combustión no sea instantánea me lleva a eso del avance de la inyección bueno este graficito lo habíamos visto el hecho del retardo de la combustión bueno acá tenemos lo que sería una combustión completa ¿no? tengo hidrocarburos ¿no? el gasoil con el oxígeno y el nitrógeno que que contiene el aire que estoy aspirando bueno en condiciones ideales se forma dióxido carbono y agua y el nitrógeno ¿qué pasa? fíjense el nitrógeno nada ideales ahora en la realidad fíjense ¿qué pasa acá? ¿qué hay acá? ¿esto qué será? ¿no es lo mismo que esto? algo que puse que también lo encuentro es combustible que no se quemaron ¿cierto? que no que no se quemaron combustible que no se quemó ¿eh? oxígeno que sale que no se combinó con el combustible ¿no? material particulado dice óxido monóxido de carbono que es es tóxico ¿no? y esto que es muy grave hoy hay que estar recién hablamos al descanso con Martín acá que es una tendencia en los motores modernos digamos que alcanzan rendimientos térmicos muy altos temperaturas muy altas que hacen que se empiece a combinar el nitrógeno con el oxígeno se forman óxidos nitrosos que son muy contaminantes tienen un poder de calentamiento global muy grande entonces hay que controlar eso en las combustiones modernas bueno acá tienen un circuito de alimentación de un motor de regulación mecánica ¿no? un depósito una bomba de alimentación el gasoil obviamente tiene que estar perfectamente filtrado hay dos filtros de serie este que es el corazón va a tener que tener esta bomba decíamos algo que perciba las vueltas para regular la cantidad de combustible que manda en cada momento ¿no? a los inyectores y los inyectores y como en todo circuito diésel bueno hay retorno ¿no es cierto? es otra cosa que se diferencia del motor mastero todo lo que se manda a la admisión nada se quema acá hay retorno bueno no vamos a hablar de los distintos sistemas para no no aburrirnos con todo esto lo pueden leer en el dibujo hay consejos de cuando cargar el gasoil precauciones y demás el tema de los motores diésel que son que cuando le entra aire hay que purgar y todo eso ¿no? la bomba de alimentación puede ser una bomba de embolo una bomba de membrana pero en definitiva algo que le da una ligera presión al gasoil básicamente para pasar por los filtros y llegar a la bomba de inyectora que es la que realmente dosifica exactamente el combustible ¿no? vamos a ir a la bomba de inyectora bueno los filtros de combustible en un motor de common ray vamos a ver que hay una exigencia un poco mayor de filtrado ¿se imaginan por qué será? porque los sistemas common ray los de motores modernos digamos vamos a ver que inyectan a muy altas presiones y usan toberas se inyectan a presiones muy elevadas en el orden de 2000 bares y usan toberas muy finitas para pulverizar precisamente en forma muy chiquita las gotitas de gasoil y lograr una buena combinación con el aire entonces digo ¿qué requerimiento de filtrado tendrá el gasoil para esos motores digamos que ya los agujeritos por los cuales tiene que pasar el gasoil son bastante más chiquitos seguramente serán filtros más exigentes más robustos que retienen partículas más pequeñas bueno este les decía yo es el corazón de la bomba inyectora esta es una bomba inyectora tradicional en línea de un tractor de un motor de un tractor que tiene estos pistons buceadores que van hacia arriba y hacia abajo movidos por una leva en estos sistemas hay una leva yo les decía que está ese árbol de leva de esa bomba inyectora va a dar una vuelta por cada dos vueltas que tiene el ciguñal también ¿cierto? y acá ¿qué se ve en eso? estos contrapesos ¿qué serán? ese es el regulador ese es el regulador que en función de las vueltas que ese árbol se va a separar más cuando da muchas vueltas y va a comandar a esta cremallera fíjense de acá para que se mueva en un sentido o en otro buscando que se maximice o se reduzca o minimice la cantidad de combustible que se inyecta ¿entienden? y esa cremallera fíjense es movida en forma automática por el regulador en función de las vueltas que percibe pero en forma mecánica en forma voluntaria del tractorista en función de la palanca del acelerador ¿no es cierto? o del pedal del acelerador ¿no? si yo quiero más velocidad bueno mando a la cremallera esa que inyecte más combustible para conseguir más vueltas ¿no? y el regulador va a actuar siempre en función de la carga en función de las vueltas y de la carga bueno básicamente no sé si recuerdan estos dibujos estas imágenes pero este pistoncito va subiendo y va a tapar dos toberas en un momento la tobera de entrada de gasoil y la tobera de salida el ascenso está mandando este gasoil a inyectar y la inyección termina cuando se descubre la tobera de salida ¿ven? cuando se descubre la tobera de salida la inyección termina entonces fíjense que esta pared del pistón este que tapa la tobera de salida es sesgada tiene un sesgo así hacia abajo y acá tiene una canaleta vertical ¿ven? o sea yo puedo hacer que el tiempo que está tapada la tobera de salida sea menor y la inyección va a ser menor va a durar menos o que sea mayor y la inyección va a durar más tiempo ¿entienden? cuanto más tiempo esté tapada esa tobera de salida más va a durar la inyección y más combustible lo voy a mandar a la cámara de combustión fíjense ahí por ejemplo respecto a la posición anterior ahí tengo una situación de menos inyección que en esta posición ¿no? que está la pared esta va a tapar más tiempo la tobera de salida va a estar inyectando más combustible ¿ese pistóncito gira su vez con la cremallera? ese pistóncito gira con la cremallera accionado ¿por qué cosa? acordate por el acelerador y por el regulador en forma automática en función de las vueltas cuando se va en vuelta el motor va a mandar a que se inyecte menos cuando ya aceleran hago girar ese pistón claro cuando acelerás o desacelerás movés esa cremallera y movés el pistóncito en una dirección o en otra tapás más o menos tiende y fíjense la posición de pare siempre se consigue en los motores antiguos se estrangulaba se tiraba de un de un estrangulador así y que se conseguía con eso llevar estos pistóncitos hacer coincidir la ranura esta vertical con la togra de salida entonces por más ascenso que haya acá del pistón buceador siempre el gasoil vuelve al retorno no hay inyección es otra diferencia como se apagan los motores diésel los motores rasteros ¿no? los motores de diésel se apagan como evidentemente fíjense parada del motor cortando la alimentación del combustible o sea dejo de mandar combustible al inyector mientras que un motor rastero corto la corriente y no tengo más chispa y se apaga el motor porque no explota la nasta por compresión explota ¿entienden? en uno apago cortando la corriente en el otro apago hoy día los motores diésel también se apagan con la llave pero esa llave en definitiva implica llevar al pistón buceador a la posición de par digamos ¿no es cierto? eléctricamente se hace eso lo que se termina haciendo lo que se sigue haciendo en definitiva es cortar la alimentación de combustible ahí está fíjense mostrado un poco más es que los trapesos que se abre o se cierra y el acelerador los dos actúan combinados para un otro rotarla en un sentido o bajar o si tienen calor está bien pero entienden yo tanto con el regulador como con el acelerador actúo sobre la cremallera modificando la cantidad de combustible que estoy inyectando ¿está bien? el regulador en forma automática recuerden si esto se gira a mucha velocidad estos contrapesos se van a abrir ¿no? en la línea punteada siguiendo la línea punteada se van para afuera empujan esto para acá y mandan a la cremallera esta para este lado ¿y qué hace el pistón buceador? si manda la cremallera para este lado ¿lo rotó? ¿para aquel lado? ¿qué manda hacer? en definitiva si lo rota en sentido antihorario sería que vaya más al retorno es decir que inyecten menos combustible ¿no es cierto? mientras que si se caen vueltas el motor porque se cargan cuando los clausos se van a cerrar esto va a venir para acá y esto va a ir para allá ¿no es cierto? y cuando vaya para allá el pistón buceador va a tapar más tiempo la tobera de salida y va a inyectar más combustible ¿entiendes? es bastante la tobera de salida la tobera de salida tiene menos fracción claro tarda un poquito digamos va a tardar pero el regulador es fundamental ¿entendés? la función del regulador es fundamental para percibir esa diferencia de aceleración en definitiva ¿no? no es otra cosa que eso contrapesos bueno abierto en vacío en vacío se tiende a abrir los contrapesos del regulador bajo carga se tienden a cerrar y en definitiva mandan la cremallera en una o en otra dirección ¿está bien? bueno y ahí está de vuelta recordando lo que hace el regulador en definitiva es controlar esto el aire que va a estar entrando va a ser más o menos el mismo siempre lo que yo cambio es la cantidad de combustible con el regulador estoy cambiando la cantidad de combustible y la relación aire-combustible en definitiva ¿no es cierto? y con eso consigo cuando echo más combustible fíjense se hace más chico ¿no? y esto se hace más grande ¿no? y cuando las vueltas se aceleran el regulador deja mandar combustible o manda menos combustible mejor dicho y esto se agranda acá hay un videito a ver lindo que lo muestra ahí lo tienen que buscar así como inyección diésel en internet en la youtube pero muestra eso de la cremallera ahí está mostrando como los ciclos ¿no? en un cilindro ahora se va a girar y va a empezar a mostrar el movimiento de la cremallera ¿ven? ahí los pistons ahora le hace un zoom ahí y ahí que se ve ahí atrás la cremallera que los gira en uno o en otro sentido para lograr distintas dosis de combustible en función de la demanda eso es lo que hacen definitivo acuérdense el acelerador en conjunto con el regulador bueno ahí el combustible que manda el pistoncito buceador lo que va a hacer es actuar sobre una aguja ¿no es cierto? acá del inyector y en la medida que esté mandando gasoil a presión va a levantar esta aguja que va a vencer un resorte que la está sosteniendo contra el fondo acá contra la tobera y bueno y cuando nada cuando el pistón llegue a la tobera de salida se descubre la tobera de salida cae la presión y ¿qué es lo que pasa acá? cuando cae la presión perdón cuando cae la presión empieza a gotear el gasoil claro el resorte está rápidamente cuando cae la presión cierra ¿no es cierto? y evita que haya goteo de gasoil siempre el gasoil tiene que entrar a buena presión bien finamente pulverizado bueno este es un inyector tradicional digamos de sistemas mecánicos ¿no? bueno tenemos inyección indirecta una precámara a veces está la cámara de combustión tallada acá en la culata en algunos motores más viejos o tenemos inyección directa del combustible directamente en la cabeza del pistón no ha excavado la cámara en la cabeza del pistón y lo último que tenemos es esto ¿no? la inyección Common Rail ¿habrán escuchado de los sistemas Common Rail o no? ¿han escuchado? ¿en qué consiste el sistema Common Rail a ver? una bomba compresora de combustible y el inyector sería un electrobar muy bien acá dice una bomba que le da mucha presión al combustible la combustión el sistema mecánico tradicional trabajaba en el orden de los 130 bares 140 bares el sistema como el RAI ¿saben a cuánto trabaja la presión? a 2000 bares o sea pasamos casi más de 10 multiplicamos la presión de inyección ¿no? tiene una bomba entonces de tres pistones radiales ahora vamos a ver alguna imagen que mantiene en un conducto común en un tubo común rail común como el rail gasoil a muy alta presión a 2000 bares ¿está bien? entonces tengo esos ese gasoil conectado digamos con los distintos inyectores que ya no trabajan como decía acá el compañero no trabajan por una leva que los levanta ¿no? sino que son comandados esos inyectores la apertura y el cierre por electroválvulas o piezoeléctricos es otra otra posibilidad de los inyectores que se comandan eléctricamente digamos ya no la apertura y el cierre no se hace con una leva ¿no? sino por una corriente eléctrica ¿y eso qué nos permite entre otras cosas digamos el hecho de comandarlos eléctricamente porque la bomba que veíamos anteriormente que tenía esas levas y demás yo necesariamente tenía una inyección por cada ciclo ¿no? cada vez que pasaba la leva provocaba una inyección acá como esto está comandado eléctricamente yo puedo inyectar todas las todas las veces que quiera en función de las órdenes que les mando eléctricas a cada uno de esos inyectores y se puede modificar también ¿qué cosa? ¿qué les parece? a ver la leva ¿qué me implicaba también? siempre en el mismo momento arrancaba la inyección y siempre en el mismo momento terminaba como máximo ¿cierto? acá no acá yo la puedo particionar a la inyección la puedo arrancar antes la puedo terminar después puedo modificar muchísimas cosas y el hecho de pulverizar el gasoil a tan alta presión con toberas mucho más chiquitas es lo que permite en definitiva combinar mucho mejor el gasoil con el aire y tener rendimientos térmicos mucho más altos esa es la mejora en el common rate fundamentalmente y aparte todo eso fíjense acá hay lo que se llama EGU y EQU el EGU es un data logger digamos un colector de datos es decir va tomando datos de distintas cosas de la posición del acelerador del régimen del motor de la temperatura de los gases de escape toma muchos datos y esos datos fíjense se los pasa a una EQU EQU quiere decir Engine Control Unit unidad de control del motor es como una pequeña computadora digamos que tiene unos programas cargados que permanentemente está decidiendo cosas en función de lo que los datos le están registrando ¿no es cierto? es decir ahora tengo en vez de un único factor por el cual decidir la inyección que cuál era el motor tradicional en función de qué decidía yo la cantidad de combustible que mandaba el motor de regulación mecánica del régimen del motor en función del régimen la cantidad y la carga digamos cuánto se cerraban o se abrían esos contrapesos era la cantidad de combustible acá hay un montón de datos que tomo y eso me permite en definitiva lograr una prestación del motor mucho mejor la que tenía tradicionalmente el sistema de regulación mecánica acá tienen un conjunto de sensores la 3 es la bomba la bomba de 3 pistones ahora vamos a ver tengo acá el 6 es el sensor de las RPM sigo midiendo las RPM las RPM siguen siendo obviamente un factor importante seguramente en la decisión de cuánto inyectar ¿cierto? también tengo un sensor del pedal del recelador pero sensor de temperatura del motor ¿ven? y un montón de sensores sensor de hay medidores también en los gases de escape que están indicando sensor de temperatura de los gases de escape en función de eso es que el motor se va modificando distintos parámetros inclusive ¿qué puede llegar a modificar también el motor? el turbo vieron que yo les decía de geometría variable puedo modificar yo la posición de los árabes para lograr una mejor entrada del aire en cada situación como andan distintas cosas bueno ahí tienen la EQ que es la que recibe la información de distintos sensores y con esa información y con un conjunto de programas cargados digamos y de órdenes cargadas le va dando indicaciones a los inyectores bueno inyecta tanto inyectan tantas veces y demás y con eso se consigue una gran mejora de prestaciones en los motores mucho más costoso todo esto son cosas que tienen que ir muy bien vinculadas y demás pero tiene básicamente siempre un data logger algo que conecta los datos no solo del régimen del motor sino de un montón de sensores que hay alrededor del motor en el orden de 10 12 sensores y la EQ es la que recibe esos datos y en función de todos esos datos va tomando decisiones muchas veces se dice que desde acá es que se pueden dibujar vamos a ver la clase que viene que son las curvas del motor en función de las órdenes que yo le doy a la computadora esa es que termino modificando la prestación del motor ahí se van los inyectores bueno viéndolo de afuera digamos el motor van a ver esto el rail es ese ese conducto común que tienen todo bien reforzado para aguantar esas grandes presiones consiguen como dice ahí la presión de inyección es constante independiente del giro del motor en la inyección tradicional la presión va variando conforme va variando la cantidad de combustible acá tienen un video muy interesante les aconsejo que lo miren que lo busquen los nuevos motores diésel número 3 el común rey tecnología Bosch lo pueden buscar así en youtube está muy bueno luego habla un tipo que es argentino y es bastante gracioso cuando cuando habla o sea lo que dicen definitiva bueno esas presiones elevadísimas te garantizan una pulverización o sea una niebla debe haber ahí adentro del cilindro o sea muy finito y bueno y lo que decía yo también tobera muy chiquita entonces cuidado con que se te tapa tiene que estar tengo que ser muy cuidadoso con el filtrado del gasor y todo demás no puedo arriesgar bueno esto es lo que les decía en un sistema convencional voy a tener una presión creciente no es constante desde que empiezo a inyectar se va levantando la presión y bueno y sobre el final de la inyección es que tengo la máxima presión tengo un diagrama así de tipo triangular no es constante la presión de la inyección bueno y eso reduce digamos la eficiencia en definitiva y no es es una presión no uniforme no constante en el diagrama como en raíz es así es constante la presión es constante independiente del régimen independiente del régimen independiente de la cantidad de combustible que estoy enviando siempre la mantengo constante bueno y la tengo dividida en varias en varias partes yo ahí hablaba de 6 a 8 partes es muy común hay inyecciones previas que reducen mucho el ruido del motor inyecciones posteriores que tratan de reducir la cantidad de gases tóxicos ven acá el óxido nitroso que les decía yo que es muy contaminante tengo que tener en cuenta para reducir la cantidad de gases de ese tipo que se emiten y bueno y tengo una inyección principal que estará ahí en el medio pero tengo varias inyecciones y con todo eso mejoro mucho entonces la prestación del motor y la eficiencia del combustible que estoy echando se usa una bomba de este tipo de tres pistones radiales estas bombas son las que permiten alcanzar esas altas presiones y los inyectores como bien decía acá el compañero son o electrobábulas o solenoides que son en definitiva un elemento metálico rodeado por una bobina digamos entonces cuando le hago pasar corriente eléctrica eso se comporta como un imán digamos y se retrae o se o se va hacia algún lugar y deja pasar el gasoil en la medida que le corto la corriente eléctrica digamos nada se vuelve a tapar la tobera y deja de inyectar y eso yo lo puedo regular eléctricamente es decir mando mando tantas señales eléctricas y bueno lo hago abrir y cerrar todas las veces que quiero entonces consigo estas distintas inyecciones en una presión que les decía solenoide lo que una corriente eléctrica ¿está común y más o no? ¿no? sí y otra opción más común bueno ahí tienen las distintas inyecciones y lo que busca cada una de ellas reducir la reducción reducir los ruidos reducir los óxidos de nitrógeno la principal será la que da más trabajo y las últimas bueno también reducir la emisión de gases y estas son otro sistema digamos de de inyectores que son piezoeléctrico es decir son cristales que entre la corriente eléctrica se deforman ¿está bien? entonces hacen lo mismo es como que vibran digamos con distintos impulsos eléctricos se deforman se achican o se agrandan y en definitiva hacen lo mismo digamos que el solenoide abren o cierran la toera para que se produzca la inyección pero en definitiva a partir de electroválvulas o de sistemas piezoeléctricos se consigue esas múltiples inyecciones y modificar en definitiva el momento de apertura y cierre le decía hoy ¿Por qué estos sistemas están nocivos el azufre y los combustibles con alto contenido de azufre? Sí hay que tener cuidado con eso joroba un poco todo joroba los inyectores el azufre se buscan trazas de azufre en el combustible con mucho hay que ser cuidadoso con el azufre no le puedo echar el azuel común digamos ¿Por qué? ¿Por los inyectores son más delicados? Exacto los inyectores son muy delicados y son muy costosos es decir rompés un inyector tenés que cambiar un inyector y es un montón de plata no es una cosa menor entonces no puedo ¿Por qué? En los sistemas tradicionales se puede usar los bices con hasta 2.000 partes por millón de azufre mientras que los comas raíz hay que ir a atrasas sí a 5 partes exacto atrasas de azufre totalmente no es algo menor digamos no puedes jugar con eso no 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 probá los inyectores bueno una pregunta y la presión ¿este sistema queda presurizado una vez que apagás el tractor el motor queda con presión como el rail o se descarga de presión porque siempre queda una bomba andando unos segundos y no sé si queda presurizado yo no te lo dije pero obviamente hay esa bomba tiene retorno también ¿no cierto Hernán? es decir y válvulas limitadoras de la presión cuando vos superás o usás poco combustible o lo que sea el gasoil en exceso que está mandando la bomba va al retorno ¿no cierto? pero y al momento yo pienso por el momento de desarmarlo si tengo que desarmarlo me encuentro con alta presión porque sería hasta peligroso digamos si te sabría decir si cuando cuando lo apagás yo supongo que debe descargar digamos la presión en el sistema estimo que sí no estoy seguro no te lo puedo asegurar pero estimo que sí que nos debe quedar a presión eso en el momento de apagado digamos ¿no? claro bueno esto es una de las cosas que les decía para allá para terminar de de cómo controlar los óxidos de nitroso eso que se producen por las altas temperaturas que se consiguen por la alta eficiencia que se consigue con este sistema como un rail se empieza a combinar el oxígeno con el nitrógeno que en el en el la ecuación real digamos se acuerdan de la ecuación teórica el nitrógeno pasaba así como entraba salía se consiguen temperaturas tan altas que si el nitrógeno se oxida se forman óxidos nitrosos que son muy nocivos para el ambiente entonces hay sistemas que prevén la el control de esos óxidos ¿no? uno de ellos tiene que ver con la recirculación de los gases de escape es decir parte de los gases de escape se envían fíjense a la admisión hay una válvula que controla digamos la cantidad de gas que el gas de escape está saliendo por acá ¿no? y está moviendo este turbo pero parte de los gases de escape están siendo tomados nuevamente para incorporarlos en la admisión de esa forma ¿qué es lo que estoy logrando? a ver ¿qué les parece? si meto gas de escape en la admisión ¿qué estoy haciendo? es una forma de controlar digamos la temperatura máxima que se consigue ¿no? yo reduzco la eficiencia de alguna forma por meter gas sucio en el aire de admisión estás metiendo aire sucio y lo que buscás es reducir la eficiencia para prevenir la formación del óxido de nitrófono es decir vos resignás eficiencia para que no se formen los óxidos de nitrófono o sea lo hago más ineficiente para que no se alcancen temperaturas altas tan altas que me generen óxido de nitrófono se llama la solución preventiva es decir evito que se formen por ejemplo acá tenemos este sistema ¿no? acá el gas de escape una parte pasa por acá ¿qué será esto? EGR cooler el gas de escape antes de meterlo en la admisión fíjense lo refrigero porque este gas sale precaliente del escape obviamente me conviene refrigerarlo para no perdería mucha eficiencia entonces la recirculación de los gases de escape evita que se formen los óxidos de nitrófono acá tengo un catalizador oxidativo diésel que lo que hace es oxidar el monóxido de carbono lo lleva dióxido oxida todo el material los hidrocarburos no quemados estos softs eran ay no voy a acordar bueno si es no voy a acordar ahora pero si es también digamos partículas de gasoil no quemadas entonces las oxida este sistema que tiene acá el DOC el DOC este tiene partículas de paladio y demás que oxidan todo ese material fracción orgánica soluble es soft es la sigla de fracción orgánica soluble en definitiva son partículas de carbono no quemadas fíjense que el producto de eso después de pasar por ese catalizador oxidativo es dióxido de carbono y agua esta es una de las soluciones a los óxidos nitrosos la otra solución es esto tratarlos regarlos permitir que se formen esos óxidos nitrosos en la en la cámara de combustión y tratarlos antes de que salgan al ambiente por el tubo de escape pulverizarlos con una solución de urea eso se llama al blue y con esa solución de urea lo que hacemos es reducir en definitiva el nitrógeno que viene como óxido a nitrógeno elemental fíjense que lo que termina saliendo después de echar urea acá es nitrógeno y agua ¿no es cierto? pudo escape esta es la solución solución decimos curativa es decir ustedes dejan que se forme el óxido nitroso pero después lo tratan y ¿cómo se dice? y evitan que salga la comida y no sacrifico rendimiento y no sacrifico rendimiento exacto porque vos al otro sistema el que recircula gases de escape le haces pagar al usuario con tu con tu mala eficiencia en el motor el combustible demás que va a quemar ¿no es cierto? acá vos dejás el motor eficiente digamos y tratás después esos gases de escape lo que sí acá tenés que tener tenés que ser siempre digo yo un usuario responsable ¿no? porque si no tenés nadie que te controle el uso puede ser sí, sí, sí podría en este país no, no porque es una sonda como si fuese la sonda lambda que no está la sonda lambda después exacto ponés una sonda después del catalizador que te prevé la exacto desde ya en este país como todo va a te truchea en la computadora pero cada vez cuesta más cuesta más está bien está muy buena y ya cada vez ya la gente se va a ver bueno agrícolas no hay motores agrícolas todavía con el curso no hay bueno escuchame a ver si está Facu ahí sí, estoy terminado es el de recirculación no hay en el auto con solamente ahí está Facu bueno Facu te dejo que sigas con los problemitas perfecto me escuchan bien sí perfecto no escuchan nada Facu bien sí sí bueno están todos con la cámara apagada por algo o pregunten nada más yo la había apagado para que se para que se escuchara bueno pareció que no se escuchaba en algún momento y demás ah perfecto perfecto bueno hola chicos buenas tardes un gusto estar presente en en este tema del curso de la maestría de tractor ya ustedes tuvieron el primer marco teórico sobre motores algunos de ustedes seguramente están más familiarizados creo que es un motor agrícola otro no así que bueno justamente la idea en esta última parte va a ser va a ser justamente a partir de los conceptos que estuvieron viendo en el marco teórico es decir de qué parámetros o qué factores inciden en la potencia de un motor y sobre las cuales pueden se pueden intervenir o el fabricante puede intervenir bueno a partir de entonces de estos factores es la idea trabajar a través de un de un problemita a partir de datos reales son datos de los o sea en la cual vamos a trabajar que fueron justamente sacados de boletines de ensayos de de motores de tractores agrícolas así que bueno justamente la idea es empezar a familiarizarnos con las expresiones o con las ecuaciones mejor dicho para poder ir determinando cada uno de estos factores y y ver cómo inciden en la potencia de un motor bien entonces vamos a empezar con este problemita vamos a ir despacio la idea es leerlo en forma conjunta o mejor dicho yo se las se las voy a leer cualquier duda que tengan sobre algo que no entiendan sobre alguna nomenclatura específica seguramente ya el profesor ya lo lo dictó lo dio pero muchas veces se empiezan a incorporar algunas terminologías que no son habituales en el conocimiento general de manera que después de leer entonces como le decía este problemita lo que vamos a hacer justamente la idea es empezar a trabajar sé que algunos están ahí presentes en la facu otros están por la vía virtual pero bueno una vez hecha la lectura que traten de trabajar en pequeños grupos o lo que más cercano se encuentren los que están de manera virtual lo pueden hacer también compartiendo de manera virtual no hay problema y después vamos a ir viendo los resultados analizando los resultados y por último una apuesta en común sobre qué análisis se puede hacer sobre este sobre este motor bien dice a partir del diagrama indicado de un motor diésel de seis cilindros se obtuvo el valor de la potencia indicada han visto que es potencia indicada que era la potencia indicada de un motor o le digo o les pregunto de otra forma la potencia indicada realmente a uno a un usuario le interesa es un valor que uno lo puede tener en consideración a la hora de definir la prestación que tiene ese motor esa potencia indicada será la que realmente uno puede medir en el volante del motor no no es la que está dentro de los cilindros o sea la que se produce dentro del cilindro muy bien si es decir que de esa potencia indicada que la vamos a utilizar pero justamente para calcular la potencia efectiva que la que realmente como les decía nos interesa bueno tengo que considerar un rendimiento y nosotros llamamos rendimiento mecánico seguramente ustedes ya conocen el concepto de rendimiento o eficiencia llevado a cualquier digamos ámbito que será el rendimiento o eficiencia por ejemplo en este caso mecánico o si lo vamos en el ámbito de la facultad decimos bueno que cuán eficientes somos nosotros en relación a los egresados que tiene nuestra casa de altos estudios bueno esa eficiencia como la voy a poder calcular obviamente el número de egresados en función al número de ingresantes eso es eficiencia en este caso el rendimiento mecánico justamente me está diciendo bueno que porcentaje de la potencia indicada realmente se transforma en potencia efectiva que quiero decir que en ese transcurso o en ese camino yo tengo pérdida de potencia y a qué se debe esa pérdida de potencia qué les parece en función ahí lo que dijo un compañero de que era la potencia indicada en qué se puede perder entre la potencia justamente generar en el interior del cilindro respecto a la que efectivamente uno obtenga calor rozamiento muy bien o sea lo que se pierde por fricción por rozamiento o sea es una pérdida de potencia que nosotros decimos por fricción estamos hasta acá se entiende bien después además otro dato que nos brinda el problema nos dice que el régimen nominal de ese motor se da justamente a 2400 vueltas ustedes mañana van a ver curvas características pero tengan en cuenta que en los motores agrícolas hay un régimen que nosotros denominamos dentro de los distintos regímenes un régimen nominal a la cual se obtiene o se puede determinar o calcular bueno la potencia nominal de ese motor esa potencia nominal que van a ver mañana que en algunos motores coincide con la potencia máxima mientras que otro no coincide ese régimen nominal con el de potencia con el de potencia máxima pero bueno ese es un régimen de funcionamiento del motor y también nos da como otro dato el par motor máximo recién yo les decía que en todo motor hay un punto en la cual me entrega la potencia nominal y que esa potencia nominal ustedes seguramente han visto que es potencia como podemos determinar la potencia mecánica que será potencia para calcular la potencia un motor que parámetros inciden sobre la potencia el par motor por un lado y por el otro el régimen no es cierto par por régimen divide una constante eso es potencia la constante es justamente para expresar la potencia llámese en caballo vapor que es digamos una unidad muy frecuente en el área agrícola y también esa potencia se la expresa en kilowatt si uno digamos lee cualquier boletín de ensayos en un boletín de ensayos perdón bueno la potencia se expresa en kilowatt y no en caballo vapor pero en el campo o sea la forma de comunicación con los operarios justamente decir bueno cuántos caballos tiene este tractor si es difícil decirle cuántos kilowatt tiene este tractor entonces vamos a ver que la potencia se puede expresar tanto en caballo de vapor o en kilowatt si entonces acá estamos viendo dos factores de la potencia por un lado el régimen y por el otro lado el par motor bien vamos a ver igualmente después le voy a hacer un gráfico para ubicarnos en las curvas características insisto si bien lo van a ver mañana pero para que ustedes ya se vayan familiarizando y tengan noción de una curva característica y donde estaríamos ubicado o que es lo que el problema nos pide y dice que ese par motor máximo ocurre a un régimen inferior al anterior ¿no es cierto? fíjense el régimen nominal decía 2400 vueltas por minuto y el régimen correspondiente al par motor máximo 1600 o sea que el régimen de funcionamiento del motor se reduce para llegar a ese par ¿qué otros datos tenemos? la carrera del pistón ¿sí? que me dice que es de 127 milímetros y la relación carrera diámetro y esa relación que me indica ¿qué significa 1,29? ¿qué les parece? ¿cómo será la carrera respecto al diámetro? ¿si es? si esa relación carrera diámetro es 1 ¿qué pasa? el pistón tiene el mismo diámetro que el carrera muy bien o sea que en este caso si la carrera es un 29% mayor al diámetro ¿no es cierto? bien hasta acá voy rápido ¿se entiende? está bien perfecto bien perfecto ¿qué me dice entonces el problema? dice calcule la presión media efectiva ¿sí? que está generando que se genera en el motor en dos puntos nos pide de la curva por un lado cuando ese motor me entrega la la potencia nominal que en este caso coincide con la potencia máxima lo van a ver mañana por qué y también me dice bueno cuál es la presión media efectiva ¿en qué punto? bueno cuando ese par ese perdón ese motor me entrega el par motor máximo o dicho de otra manera bueno la presión media efectiva a par motor máximo y vamos a expresar los resultados de presión en las unidades en kilos centímetros cuadrados y en kilopascal bien entonces resumiendo estos serían los datos el número de cilindro que tiene ese motor el valor de potencia indicada el rendimiento mecánico el régimen nominal el par motor máximo expresado en newton metro y en kilogramo metro el régimen correspondiente al par motor máximo como les dije en 1600 vueltas me da la carrera y la relación carrera diámetro y lo que tenemos que determinar justamente es el valor de presión media efectiva perdón vos estás compartiendo algo querías compartir algo porque nosotros te vemos a vos nomás ¿en serio? ¿habías empezado a compartir? yo recién me doy cuenta ahora menos mal que nadie dijo nada recién se dio cuenta Dani acá gracias Dani no me van a entender nada no a ver no puedo compartir si me me habilitas yo pensé que los chicos tenían que están en el aula en algún lado digo yo estoy perdido a ver ahora sí gracias ahí sí perfecto disculpen que no me pensé que estaba compartiendo perdonen o sea lo que le estaba leyendo era chino básico al no temer digamos o no podés seguir la lectura era esto que en definitiva justamente toda la información que me brinda justamente el problema de los datos como le decía que se obtuvieron a partir de un boletín de ensayo de un motor acá no justamente nos está pidiendo bueno la presión media efectiva como le decía en dos puntos cuando ese motor entrega la potencia máxima y cuando ese motor se encuentra al par motor máximo y hasta recién que me avisaron esto era el resumen de datos lo vuelvo a repetir por las dudas el número de cilindro 6 la potencia indicada 130 caballos el rendimiento mecánico 079 el régimen nominal 2400 vueltas el par motor máximo en dos unidades como le decía porque en realidad vamos a ver que la potencia se puede expresar en caballo vapor y en kilowatt y en función a cómo la expresemos bueno el par uno de los factores de la potencia bueno la tengo que expresar en newton metro o kilogramo metro eso lo vamos a ir viendo en la resolución y por otro lado tenemos el régimen de par motor máximo a 1600 vueltas que es inferior a este régimen nominal la carrera y la relación carrera diámetro 129 como bien dijo el compañero que es mayor siempre la carrera al diámetro esto es lo que le quería mostrar lo van a ver mañana no es para que para confundirlos pero sí para ver qué cosa primero lo que ven en amarillo es la curva el comportamiento de la curva del par motor que ahí el profesor le mostró cómo varía la presión media efectiva qué factores inciden sobre la presión media efectiva y en definitiva nosotros podemos explicar el comportamiento de la curva del par a través de la presión media efectiva entonces si yo tengo por un lado uno de los factores de la potencia que el par motor y por otro lado yo sé que el par motor varía en función al régimen de giro de ese motor acá yo tengo un motor todo motor va a tener un régimen máximo es decir llevar el acelerador al máximo estando el tractor parado no demandándole ninguna carga solamente digamos va a tener una demanda como o sea la que le le genera el mover todo el sistema que hace a su funcionamiento ¿no es cierto? ese va a ser el régimen máximo un régimen nominal y un régimen a par motor máximo si ustedes se fijan en este régimen nominal en todos los motores va a coincidir con una potencia y con un par si yo a ese régimen nominal lo multiplico por el par me da potencia y ese par al cual nosotros llamamos o tenemos también la potencia máxima de un motor es par motor también nominal entonces vamos a ver en los motores mañana le va a explicar el profesor que en los motores tenemos un punto en la cual ese motor entrega la máxima potencia en este caso un motor de regulación mecánica y cuando coincide para este motor cuando ese motor gira al régimen nominal y el par motor nominal y su par motor es el nominal ahora después ese es un punto que nos pide fíjense que dice determinar la presión media efectiva potencia máxima es decir bueno si yo como les comentaba que la presión media efectiva o mejor dicho que la curva del par se explica a través de la presión media efectiva bueno va a ser la presión en este punto y un segundo cálculo que van a tener que hacer es decir ahora la presión media efectiva no en este punto sino a par motor máximo justamente en los motores el par en los motores agrícolas el par motor máximo nunca se da un régimen nominal sino siempre un régimen inferior que también lo tienen como dato entonces si conocen el par en cualquier punto y su régimen correspondiente yo puedo graficar la curva de potencia por lo tanto hago la siguiente pregunta si yo quiero determinar la potencia efectiva que me entrega ese motor en este punto qué par van a tener que utilizar y qué régimen van a tener que utilizar ¿se entiende? ¿se entiende el concepto? ustedes ya vieron que potencia es par por régimen sobre una constante para la conversión de unidades entonces digo si quiero determinar la potencia en este punto ¿qué par van a utilizar? ¿este par o este par? ¿qué régimen van a utilizar? ¿este régimen o este régimen? el régimen de 1600 vueltas muy bien el par máximo muy bien el régimen de 1600 vueltas y el par máximo como dijo el compañero ¿sí? bien entonces la idea yo voy a dejar estos datos es que ustedes puedan trabajar o comenzar a trabajar y a medida y a medida que vayan digamos obteniendo algunos resultados lo vamos charlando les voy a dar el punto inicial el puntapié inicial ustedes han visto que la potencia efectiva fíjense que ya no utilizo la potencia indicada la potencia efectiva como les decía que la que realmente a nosotros nos interesa y que me va a entregar ese motor ¿a qué es igual? bueno a la presión media efectiva al volumen de cilindrada total de ese motor ¿sí? y al ciclo o sea o al régimen nominal dividido dos o denominamos o también llamamos nosotros ciclos por minuto ciclos activos tengan en cuenta que en un motor de cuatro tiempos cada cuántas vueltas del cigüeñal se cumple el ciclo los cuatro tiempos cuántas vueltas el cigüeñal tiene o sea o el cigüeñal mejor dicho cuántas vueltas tiene que dar para que se complete un ciclo dos muy bien muy bien dos perfecto entonces van a ser ciclos por minuto entonces acá como les decía tenemos uno de los factores ¿se acuerdan qué factor es este? el de la presión media efectiva es el factor térmico el volumen de cilindrada total es el factor geométrico ¿sí? y el régimen es el factor dinámico es decir que cuando un fabricante justamente quiere aumentar la potencia de su de su motor bueno tiene que trabajar sobre algunos de estos factores hay algunos factores que no se han o sea no no ha no se ha modificado mucho mientras que en los motores actuales modernos como los que le mostró el profesor el Coman Ray obviamente que se ha trabajado básicamente sobre el factor térmico y estaba escuchando que bueno se los se los mencionó bien entonces la potencia esto es importante yo les dije que la puedo expresar en caballo vapor o en kilowatt ahora si yo quiero expresar la potencia en caballo vapor la presión media efectiva si tiene que estar expresado en kilogramos centímetros cuadrados si el volumen de cilindrada en centímetros cúbicos si y el régimen en ciclos por minuto a partir entonces de esta expresión y de las unidades de cada uno de los factores que intervienen les doy unos minutitos para que comiencen a trabajar si con el primer punto básicamente es decir cuál es la presión media efectiva a potencia máxima entonces de esta de esta ecuación o expresión que van a despejar se escucha o no si Facundo se escucha perfecto perfecto están mudos pero lo que yo te quería lo que yo te quería decir Facundo que hay uno de los chicos que contesta por el chat a veces no sé si lo es no sé si ahora contestó pero otras preguntas te fue contestando en el chat si ah si Kering Romero si Kering Romero perfecto así que por ahí bueno perfecto voy a ir chusmeando el chat bien gracias Luis entonces les decía bueno la presión media efectiva bueno a partir entonces de esta ecuación despejen la presión media efectiva y empiecen a calcular el resto de los factores es decir la potencia efectiva o sea la potencia máxima si no la tengo hay datos como para poder determinarla el volumen de cilindrada total que tiene ese motor si y en función al régimen y lo que dijo el compañero que en un motor de cuatro tiempos si por cada dos vueltas del cigüeñal se completa un ciclo bueno entonces a ese régimen lo van a tener que dividir por dos ¿no? bien ¿se animan? ¿alguna duda? bueno entonces tómense unos minutitos para para poder empezar a resolverlo y a medida y a medida que se animan que se animan la potencia no 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 hablamos de una misma cilindrada pero en vez de un cilindro así ancho y con una carrera cortita tener un cilindro más angosto con mayor carrera incremento la potencia del motor a la misma cilindrada eso es en el mejor fuerza si influye y influye más en el rozamiento si 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 por más que incremento el momento sobre si un día tengo otros que me restan más si no si querés después lo vemos hay un conjunto de la medida que vos modificás la moniquilla se descompone la fuerza ¿viste? la fuerza que vos se genera presión por área en función de la de la distancia de la moniquilla esa en el momento que genera también así que después hay un diagramas de ya que va a ser medio complicado pero está mal entonces hay motores N que es igual N N perdón N es potencia efectiva ¿eh? la tendencia es motores cuadrados igual carreras que antes es una relación y otros también súper apoderados y tienen más bien otra carrera a ver voy un pasito más así ayudo a lo que están de manera virtual entonces acá vemos las unidades ¿no? como les decía para poder expresar la potencia en caballo vapor entonces la presión media efectiva la expresión en kilos centímetros cuadrados el volumen de cilindrada en centímetros cúbicos y el régimen en ciclos por minuto ¿no? y esta y esta constante 450.000 si quieren la pueden se pueden acordar o la pueden tener no hay problema pero no es más ni menos que para o sea una para convertir unidades justamente para poder expresar la presión en kilos centímetros cuadrados a partir de los factores con esta capacidad sería 169 nada 130 102 no 130 130 130 60 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 Gracias. 150.000, justamente teniendo en cuenta la relación que un caballo-vapor equivale a 75 kilogramos metros sobre segundo, o dicho de otra forma, 75 kilogramos metros sobre segundo es un caballo-vapor. Entonces, ¿qué pasa? Como le quedan centímetros cúbicos y centímetros cuadrados de la presión con centímetros cúbicos del volumen de cilindrada, se simplifica quedándome solamente centímetros. Después esos centímetros lo paso a metro y de esa manera se me simplifican los metros. Y después los minutos lo paso a segundo, simplificándose justamente los minutos y los segundos y le va a quedar en caballo-vapor. Entonces, en definitiva, esos 450.000 se obtienen de multiplicar 75, como les dije, 100, o sea, 75 por 100 por 60. Después, si quieren, lo vemos, cómo sería la deducción. De hecho, hay que trabajar con centímetros. Para los que están de manera virtual, ¿alguna duda? No, por ahora vamos, no sé si bien, pero vamos. Perfecto, perfecto. Yo si tengo una duda, para llegar a NE, sería multiplicar NI por NM, ¿verdad? Claro, porque vos tenés que el rendimiento mecánico, o sea, el rendimiento mecánico es la relación o el cociente entre la potencia efectiva, ¿sí? Sobre la potencia indicada. Entonces, como vos tenés que calcular la potencia efectiva, como bien dijiste, a la potencia indicada lo tengo que afectar por ese rendimiento. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Cuando determine la potencia efectiva, ¿me dicen cuánto les dio? ¿Lo vemos? 102.7. 102.7. Así es, no sé si está correcto el dato. Exactamente, muy bien. Redondeamos en 103. Bien, 103 caballos. Perfecto. Ahora el paso siguiente. Ahí, acá, o sea, escucho que están haciendo los cálculos. Tienen que calcular el volumen de cilindrada total. Entonces, para calcular el volumen de cilindrada unitario. El volumen de un cilindro. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuál sería la expresión? Sí, yo, sí, yo, 3. ¿Cómo N es 2? A ver, ahorita lo tenés. Mirá, dividido 2. Ah, el régimen dividido 2. El número de tiempo activos es el N-dividido 2. El régimen dividido 2. Es el régimen dividido 3. Entonces, no queda el... El régimen está en potencia máxima. 1.400. 2.400. A ver, el volumen de cilindrada, ahí estaba escuchando que el régimen, primero, como yo quiero determinar la presión media efectiva a potencia máxima, en realidad, ese régimen nominal de 2.400 vueltas por minuto, la tengo que ir por dos, ¿no es cierto? Voy a tener 1.200 ciclos por minuto. Y el volumen de cilindrada, ¿cómo lo calcularon? Sí, en eso estoy ahorita, pero estoy despejando la relación. Perfecto, perfecto. ¿966 centímetros de cilindrada? No, 96 centímetros. ¿En algún lado yo le... No, no, 966. Ah, bueno, no. Sí, sí, 66 centímetros de cilindrada. ¿Qué quiere decir? O es que uno de los chiquititos... ¿Por qué es? ¿Quién te queda? 103 dividido, la opción de acá del 25 y el 15, pero por ahí Por eso, en este caso, tengo que dividir esto por 6, entonces vos sacaste el volumen de un cilindro Sí, y vos te dices que tenés 6 cilindros, pero tengo que multiplicar por cero Exacto, porque vos estamos usando el cálculo de propiedad efectiva total Entonces el volumen total, un cilindro, total Bueno, pues hoy se saca Entonces te queda 900 por 1.200 por 6 Este es el día de 966 por 6 Sí, por 1.200 Ah, pero acá lo pasa No, 75 kilogramos, no sé Ah, yo pasé este Ah, eso es lo que estaba faltando porque tengo un chip Porque si no me da, porque yo tengo un... El sistema va a ser de unidades, eso es lo que tengo que... Claro, ojalá Ahí lo que dice, si vos multiplicás por 450.000 Ah, no, y usas en CV Claro Y después multiplicarlo por 450.000 Ah, y esto, por 450.000 para... Ah, y no Ahí te decía Ah, estaba pasando aquí Acabo que tenía 5.800 Porque me quedamos... Bueno, esperame Bueno, 450.000 450.000 450.000 A ver, ahora me empiezo a dar por el señal A ver, ahora me empiezo a dar por el señal A ver, 102.7 dividido ¿Me recorren qué hiciste? Bueno, 450.000 75 por 60 Por 1.200 Por 100 Por 60 Por 1.500 Claro Por 100 centímetros por metro Claro Centímetros cuadrados Sí Porque ya le ponen régimen Claro 5.659 No, pero ahí me está A ver, eso es lo que hicieron Abajo le está poniendo Recting activo 1.200 1.200, sí Por 6 Por 1.200 Sí 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 Eso Eso 102 Divido eso Por 4.000 Por 4 A ver Por 450 450 450 450 ¿Te da 6? 5, No, 5.659 5.659 Ah, no ¿Dónde lo? Ahí vemos Esto es chico Aquí Ah, le puse Un más Ahí está Ahí está Total 5.800 5.800 Y la unidad De que en kilogramos 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 6,65 Sí Así Así Del medio De este número Al valor máximo Al precio máximo ¿Cómo fue ¿El doble? ¿El triplio? No Viste que hoy Hablamos Mucho Ya de siete De La presión máxima La presión media De efectiva máxima En contrato Claro En general Sí La presión El pico Este es el medio Sí Ah No 150 No 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 Estaba Cuando termine Después de La combustión máxima ¿Cuánto es el valor? Creo que No Yo sí No Pero claro Eso es el pico ¿No? Claro El pico Bueno Ahí veo que están trabajando ¿Me escuchan? Sí, sí Perfecto A mí me escucho que están trabajando Bueno A ver ¿Cuánto? ¿De qué manera Calcularon el volumen de cilindrada? Total ¿Cómo hicieron el cálculo ¿Cómo hicieron el cálculo? El radio Lo sacamos con Uno Digamos Por la relación 1,99 Bien 127 Dividido 1,99 Después lo pasamos a Bueno Lo pasé a centímetros Bien Lo multipliqué al cuadrado Lo multipliqué por 3,14 Y por la altura Por la Por la carrera Me dio 966,7 centímetros cúbicos Y eso Multiplicado por Los 6 cilindros 5,800 centímetros cúbicos Perfecto ¿Sí? Esto es Digamos Lo que hicieron ustedes ¿No es cierto? Como les faltaba En la expresión Sí El volumen de cilindrada Es la superficie Por la carrera ¿No? Es el volumen de un cilindro O la altura Exactamente En este caso Entonces faltaba el diámetro A través de la relación Carrera a diámetro Pudieron calcular Justamente el diámetro Perfecto Y les dio 5,800 centímetros cúbicos ¿Sí? El volumen de cilindrada total Y la presión media efectiva A potencia máxima Entonces ¿Qué resultado les dio? 6,66 kilogramos por centímetro cuadrado ¿Puede ser? Al resto Más o menos le dio igual Parecido Sí 6,64 Bien Perfecto Entonces Ya estamos Contestando Una de las De las Preguntas ¿Sí? La presión media efectiva Potencia máxima Pero en una de las unidades En kilogramos centímetros cuadrados Ahora Debieran Tienen que calcular O debieran calcular Justamente Esa presión media efectiva Pero en kilopascal Y acá hay un cambio Respecto A la expresión anterior Claro En la expresión anterior Ustedes Para que la potencia efectiva Este en caballo vapor La presión media efectiva Necesitaba que esté en Kilogramos centímetros cuadrados En este caso Ya la potencia No está en caballo vapor Sino que está En kilogramos Y lo único Que varía En función A la expresión anterior Es La unidad De la presión media efectiva Que está en Newton centímetros cuadrados El volumen de cilindrada Sigue estando En centímetros cúbicos Y el régimen activo En ciclos por minuto ¿No es cierto? Lo que cambia también En relación A la expresión anterior Es Es la constante La anterior era 450 mil Y ahora Cuando utilizamos O queremos calcular La presión media efectiva En Newton centímetros cuadrados ¿Sí? O su relación potencia efectiva En kilowatt Bueno Necesitamos Usar Esta constante De 6 millones Que si quieren Ahora también O sea La charla No Se las comento O la vemos Vamos hacia el final Cómo se hace la deducción ¿No es cierto? O sea la deducción Cómo se obtiene Digamos ese valor Entonces El volumen de cilindrada Pregunto ¿Cambia o cambió? De ese motor Cambió el volumen de cilindrada No, no caigo ¿Verdad? ¿Cuál es el número El número Esي cuando按 ¿No es cierto? No si yo Doveé Uhm y se incrementa el par máximo y se incrementa el par máximo y va a tener la potencia y que también es decir que varía la potencia bueno si la potencia si sabes el par máximo y el coso saca potencia el par máximo si lo tenés un acuerdo así que en este caso el par máximo es 139 minutos en este caso estamos calculando en el mismo punto la presión media efectiva que en el punto anterior la única diferencia es expresarlo en kilopascal en lugar de kilogramos centímetros cuadrados en la otra unidad entonces como les comentaba o sea el volumen de cilindrada sigue siendo el mismo el régimen sigue siendo el nominal o sea el régimen activo es el nominal dividido dos ciclos por minuto y lo único que cambia entonces la constante y obviamente que si hacen el cálculo una de las alternativas o uno de los caminos es al igual que en la en el cálculo anterior ustedes pueden expresar la potencia en kilowatt a partir de caballo vapor en relación a estas relaciones que un caballo vapor es igual a 0 735 kilowatt o un kilowatt 1 con 34 es igual a 1,34 caballo vapor esto es una forma después vamos a ver que hay otro camino después como bien mencionaron hoy y escuché o sea el régimen no cambió el volumen de cilindrada tampoco y que no está dando bueno que la presión media efectiva es igual a 65,25 newton centímetro cuadrado y teniendo en cuenta que un newton centímetro cuadrado es igual a 10 kilopascal bueno pueden calcular entonces directamente la presión en kilopascal que obviamente le da un poquito diferente al anterior por una cuestión de decimales pero casi la misma 87 89 16 3 92 para hacer la potencia para por ver para la respuesta en kilogramos por centímetro cuadrado no la vi la pudiera colocar si a ver la respuesta anterior era 6,65 me parece ahí ahí lo tenemos 6,65 kilogramos centímetros cuadrados gracias nada bien y este para el compañero que se presentaba al anterior es en kilopascal en el mismo punto cambian las unidades de presión ahora vamos a ver acá tenemos el resumen del primer punto lo que tienen que determinar ahora la presión media efectiva a par motor máximo o sea que en este punto no es cierto cuál es la presión media efectiva en este punto como cómo van a calcular la potencia hoy la hoy la estuvimos mencionando no la potencia efectiva a par motor máximo o que me entrega ese motor a par motor máximo cómo la la determinan qué par y qué régimen van a utilizar hoy lo mencionaron ¿no? a un compañero no a mil seiscientas revoluciones por minuto y el par máximo muy bien ¿qué unidades del par van a utilizar para expresar esa potencia en caballo vapor el par motor máximo en newton metro o kilogramos metro para expresarlo en caballo vapor en kilogramos metro muy bien kilogramos metro por mil seiscientos por mil seiscientos por mil seiscientos y bien sesenta son botas por mil metros yo creo kilogramos metro por segundo dividido hasta el ciento en dos mil por dos si el régimen hay que expresarlo en en segundo porque kilogramos metro por segundo no el rps es el por su entonces queda que lo mismo esto su su sesenta dividido a su punto de ciencia por segundo si no se ve y su si 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 no 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 Gracias. 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 En este ejercicio, obtuve 9.96 kilogramos por centímetro cuadrado. No sé si es correcta la respuesta. A ver, vamos a corroborar con el resto de los compañeros. ¿Le dio el mismo valor que dijo el compañero al resto? Creo que están todavía haciendo cálculos. Vamos a ver parámetro por parámetro. La potencia efectiva, ¿cuánto le dio a par motor máximo? ¿Cuál fue la potencia que entrega ese motor a par motor máximo? 89 kilogramos. 89 kilogramos. Bien, 89 caballos. Perfecto. Entonces, volviendo a la expresión de potencia, como bien dijo un compañero, la potencia en este punto va a ser igual a qué cosa? Al par motor máximo por el régimen correspondiente al mismo par, el motor máximo de una constante. Que en este caso, esta constante, cuando nosotros queremos expresar la potencia en caballo-vapor, y el par está en kilogramos-metro, y las vueltas, el régimen en vueltas por minuto, se utiliza 7.16. Luego, el volumen de cilindrada, ¿cambió? No, no cambió. Bien, ¿qué es lo otro que cambió? Con respecto a la anterior. El régimen del motor, ¿es el mismo? 1.600. 1.600 dividido 2. 800, digamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, el volumen de cilindrada, seguimos teniendo el mismo valor, 5.800 centímetros cúbicos. Bueno. Y ahí el compañero dijo que le había dado un poquito más, ¿no? Si no mal escuché, arriba de 9 kilocentímetros cuadrados. Así es, pero porque no hice esta operación de... Yo tomé el NE anterior, no hice este cálculo que usted acaba de realizar. Ah, perfecto. Perfecto. A ver, algo para remarcar. Justamente cuando queremos calcular o determinar la presión media en cualquier punto de la curva, en este caso, en dos puntos, a potencia máxima o par motor nominal y a par motor máximo, tenemos que utilizar el régimen correspondiente a ese valor de par. ¿Sí? Por lo tanto, si estamos en este punto a par motor máximo, el régimen tiene que ser el régimen a par motor máximo. Es decir, las 1.600 vueltas por minuto dividido 2 son 800 ciclos por minuto. No podemos utilizar este régimen. ¿Por qué? Porque recuerden que potencia es par por régimen. Si yo quiero calcular la potencia máxima, tiene que ser o se determina a partir del producto de este par por este régimen. No puedo utilizar otro régimen. Si yo quiero calcular la potencia en este punto, tiene que ser el correspondiente a este par y a este régimen. ¿Sí? ¿Se entendió? Al compañero ahí que le había dado un poquito más. Así es, profesor. Bien. Y de la misma manera, entonces, bueno, calcular ya en lugar de kilocentímetros cuadrados en kilopascales. ¿No es cierto? que el procedimiento es el mismo. Acá está la diferencia. Porque en el anterior nosotros calculamos la potencia efectiva, o sea, para expresarla en kilowatt, la hicimos usando una equivalencia entre caballo vapor y kilowatt. En este caso, no. En este caso, cuando yo quiero expresar la potencia efectiva en kilowatt, era lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? El par ya lo tengo que utilizar en newton metro, expresarlo, perdón, en newton metro, ya no kilogramo metro. Las vueltas por minuto, perdón, el régimen en vueltas por minuto, eso no varía. Y lo que cambia acá justamente es nuevamente la constante. En lugar de 716 que utilizamos para expresar la potencia en caballo vapor, en este caso es 9550 para ahora expresar la potencia en kilowatt. Bien. Lo que no cambió es el volumen de la cilindrada, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? El volumen no cambió porque estamos hablando del mismo motor. Solamente lo que estamos calculando, es decir, la presión media de ese motor en dos puntos diferentes de trabajo. un punto que se corresponde con la potencia que entregue ese motor o sea, el par motor nominal, la presión media efectiva par motor nominal y el otro punto es la presión efectiva que me entregue ese motor cuando trabaja a par motor máximo o cuando trabajaría a par motor máximo. y si como también para visualizar nuevamente la constante recuerden los seis millones después es lo mismo que la que hicieron para el primer punto nuevamente como estoy insisto en este punto en la presión en este punto a par motor máximo obviamente voy a utilizar este régimen correspondiente a par motor máximo las 800 o sea serán 800 ciclos por minuto el volumen de cilindrada muy bien como dijo el compañero sigue siendo el mismo por lo tanto ahí yo tengo nuevamente minuto centímetro cuadrado y a través de la equivalencia lo llevo a kilopascal bien no sé si quedó alguna duda respecto a a cómo resolver un problema típico de los motores endotérmicos básicamente sobre los factores que inciden sobre la potencia no quedó duda perfecto ahora es lógico si analizamos que la presión media efectiva si la máxima se da a par motor máximo máximo o dicho de otra forma que la presión media efectiva que el valor de la presión media efectiva sea mayor a par motor máximo respecto al par motor nominal es lógico o no si no cierto que en realidad en realidad en realidad ahí casi en las últimas filminas el profesor le mostró digamos los factores que afectan a la presión media efectiva que le había ahí tenían los rendimientos el producto el rendimiento térmico indicado el rendimiento volumétrico la densidad del aire el poder también calorífico de ese combustible y la relación aire combustible que era inversamente proporcional a la presión media efectiva entonces seguramente mañana les va a explicar el profesor el comportamiento digamos de la curva del par pero es lógico que esa presión media efectiva par motor máximo sea la máxima justamente porque en ese punto el rendimiento el producto de los rendimientos es máximo el rendimiento volumétrico es máximo o sea el combustible en ese punto que se está inyectando es el máximo al igual que lo que se estaría inyectando a par motor nominal lo que cambia uno de los factores de la expresión que es el rendimiento volumétrico que es mayor a par motor máximo o es máximo a par motor máximo respecto al nominal por eso es la explicación de su mayor presión media efectiva profesor sería porque alguna explicación que le busco sería porque tiene más tiempo para ingresar el aire porque la más régimen digamos el tiempo es menor y es menos eficiente digamos claro porque el tema que el rendimiento cuando el régimen es alto de funcionamiento a régimen nominal obviamente el aire ingresa a una velocidad muy alta entonces las pérdidas de carga son importantes cuando el régimen comienza a reducirse por eso tiene mejor combustión tiene un mejor combustible o sea logra una combustión mejor es la mejor situación ingresa más con el aire y encima el mismo combustible pero el mismo es aire y más tiempo le doy a tener menos menos régimen más tiempo para que el combustible entre más aire porque tiene más tiempo ¿será que pudiera regresar alrededor? ¿no se da también de la combinación de el cruce de barro lo que explicaba también nos da sobre el cruce alto y abajo porque me lo había dicho también que cuando baja mucho también se cae el cruce de barro el rendimiento del cruce de barro la inercia y abajo 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 a la corte no me lo hacía en la luz ah por eso o sea que para modificar esto yo tendría que modificar alguna característica constructiva del motor o sea tener conductos más grandes o más eficientes para el paso del aire pero no ¿cómo hacen para modificarlo así modificando la computadora cuando varían el par máximo modificando el ecu que le hacen alguna modificación yo veo que modifican el par máximo ¿qué estarían haciendo? ¿y como que los tiempos en la inyección o porque es como que está ese el punto de mejor combustión del motor la combustión más eficiente para ese motor es un tema muy técnico súper técnico un par 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 y yo me miré en todos los autos le ponen el par el par y la potencia máxima pero bueno yo siempre digo los autos no sirven para nada la potencia máxima porque dicen potencia máxima a 6.000 revoluciones ¿cómo no voy a usar un motor a 6.000 revoluciones que no me diga un par y no se me salió por esta bomba porque esa es un par que no es un par que no es más y además hay poder determinar que poder determinar qué potencia tener a un re de uso porque a 6.000 revoluciones aunque sean astero no usas el rango de uso de cualquier bueno ya estamos ¿no? o tenías algo más vos para los chicos me parece que con estos dos va a ser suficiente ya nos pasamos un poquito así que está bien está bien yo diría después no sé si habías preparado algún otro lo dejamos como de ver por ahí después si no no importa bueno si lo comparto y si me pueden sacar una una foto y mañana lo vemos si por ahí lo que podemos hacer después es subir tanto la presentación mía como la tuya al aula virtual así ellos la pueden bajar y mirar tranquilo después perfecto bueno chicos nos vemos nos vemos mañana a las 4 si quieren como decía el profesor de deber le dejo este problema lo que pasa que no quería digamos comenzar a resolverlo hoy a lo mejor seguramente cuando mañana vean en el digamos en el marco teórico las curvas características y la analicen ahí se les va a aclarar el panorama sobre reserva de parques el CIR entonces por eso no quería adelantarme pero si quieren ir practicando y se animan lo dejo para que mañana antes de comenzar con la otra actividad repasemos a ver si pudieron resolverlo bueno perfecto bien ustedes me dicen cuando dejo de compartir yo les saqué una foto perfecto bien bueno no no